Esta es una edición en libro de la revista Metafísica editada por Connie Méndez, con artículos que tratan sobre un método para comprender la Biblia, una introducción a la verdad cósmica, el significado metafísico de los hippies y la metafísica de la luna y su origen, entre otros interesantes temas. Todo el empeño de lo que divulga el nuevo pensamiento metafísico es acelerar lo más posible la venida de esa edad de oro y que todos los humanos puedan participar rápidamente de este tesoro. Connie Méndez. El nuevo pensamiento. Revista Metafísica. Índice de contenido. Cubierta. El nuevo pensamiento. Revista Metafísica. El nuevo pensamiento. Directora. Connie Méndez año 1 número 1 abril 1970. Nuestra portada. Carta editorial de Connie Méndez. ¿Qué de dónde salió el nuevo pensamiento? Metafísica del carnaval reseña histórica. Pequeño método para comprender la Biblia. Del diccionario metafísico de la Biblia. Introducción a la verdad cósmica por la gran hermandad blanca. Tu nombre. Consultorio caso MSC. Revista Metafísica. El nuevo pensamiento. Directora. Connie Méndez año 1 número 2 mayo 1970. Significado metafísico de los hippies. Hipies. Metafísica de la luna y su origen. Significado metafísico de la semana mayor. Pequeño método para comprender la Biblia número 1 génesis. Del autorio caso CB. Revista Metafísica. El nuevo pensamiento. Directora. Connie Méndez año 1 número 3 junio 1970. El fracaso del Apolo 3 explicación metafísica. Pequeño método para comprender la Biblia. Génesis 2 a 3 Adán y Eva. Diccionario metafísico de la Biblia. Metafísica del deporte. Introducción a la verdad cósmica por la gran hermandad blanca parte 3 origen y evolución del hombre. Las predicciones catastróficas explicación metafísica. La Cenicienta. Consultorio caso NM. Revista Metafísica. El nuevo pensamiento. Directora. Connie Méndez año 1 número 4 julio 1970. La reencarnación. Respiración dinámica sistema metafísico. Pequeño método para comprender la Biblia. Génesis 4. Caín y Abel. Diccionario metafísico de la Biblia. Significado metafísico del terremoto. El viaje del presidente a Washington. Significado metafísico. Introducción a la verdad cósmica por la gran hermandad blanca parte 4 la jerarquía espiritual. Estado de conciencia. Significado metafísico de la lucha racias. El nuevo pensamiento. Ante una charla de Krishnamurti televisada y luego difundida en hojas por la librería de orientación filosófica. Consultorio caso C.N. Gómez. Revista metafísica. El nuevo pensamiento. Directora. Connie Méndez año 1 número 5 agosto 1970. Ejercicio para lograr vivir de fijo en el retiro del altísimo. Salón metafísico de belleza. Las manos. Pequeño método para comprender la Biblia. Génesis 6. 9-11 Noé y el diluvio. La torre de Babel. Génesis 11. Del diccionario metafísico de la Biblia. Introducción a la verdad cósmica por la gran hermandad blanca parte V. Actividades para el desarrollo del estudiante. Poderes que tenemos todos respecto a los maestros. Cheques al portador. A propósito de astrología por el ascendido maestro C.Germain. Dominio. Consultorio caso Talita y Los Ángeles. Revista metafísica. El nuevo pensamiento. Directora. Connie Méndez año 1 número 6 septiembre 1970. Lecciones elementales por la gran hermandad blanca. Parte 2 preguntas y respuestas. Los entierros significado metafísico. Pequeño método para comprender la Biblia. Génesis 12 a 26 Abraham. Diccionario metafísico de la Biblia. La poderosa presencia. Yo soy y la llama violeta transmutadora. La llama violeta consumidora. Aplicación de la lámina. Consultorio caso ML. Revista metafísica. El nuevo pensamiento. Directora. Connie Méndez año 1 número 7 octubre 1970. Lecciones elementales por la gran hermandad blanca. Lección número 1. Continuación. Parte 3. Aplicación. Decretos. Pequeño método para comprender la Biblia. Génesis 24 Isaac y Rebeca la historia romántica de las más hermosas en la Biblia. Diccionario metafísico de la Biblia. Génesis versus Acuario. Yoneti. Los cuatro vehículos inferiores por el ascendido maestro Hilarión. Yao Nacimiento. Consultorio caso EE. Tópico del día. El Medio Oriente. Revista metafísica. El nuevo pensamiento. Directora. Connie Méndez año 1 número 8. El Templo del Bienestar Isla de Ceilán, India. Una conciencia individual por Saint Germain. El control de los cuatro cuerpos inferiores por el amado Lord Divino. Control de Dios imperativo para todo. Silencio. Muy importante. ¿Quién es dueño de vuestro mundo? ¿Haces un inventario personal diariamente? ¿Cómo prolongar la utilidad de vuestro cuerpo por el Maa Chuan? Rayos de iluminación espiritual. Dones del Espíritu Santo. La descarga de música armoniosa por el Moria. Página poética. Sé tú como el agua. Cristianismo dinámico. Salvación del planeta. En contestación a ti. Pájaro de mal agüero. Mensaje de Connie Méndez. Diezmos por Lowe Fillmore. Revista metafísica. El nuevo pensamiento. Directora. Connie Méndez año 1 número 9. Regreso a las barbas y melenas por Connie Méndez. Aclaratoria urgente de Connie Méndez. ¿Cómo visualizar y precipitar por el amado Maestro Ascendido Saint Germain? Iniciación humana y solar a la Sabeli. Intensificación de la energía divina por el santo Aeolus, anterior Maa Chuan. El tiempo y la conciencia por Serapis Bay. Voluntad. Sobre el autor. Notas. Revista metafísica. El nuevo pensamiento. Directora. Connie Méndez. Año 1 número 1 abril 1970. Nuestra portada. Representa la llama triple, ya despierta y ardiendo en el corazón humano. Ver libro. El maravilloso número 7 de la serie Metafísica al alcance de todos de Connie Méndez. Cuando tú sentiste el deseo de instrucción acerca de estos estudios, llamados nuevo pensamiento, en ese momento se despertó o nació el Cristo en ti. El Cristo que ha de venir en esta era no es el Maestro Jesús de Nazaret que vuelva a nacer en el planeta Tierra. Es la conciencia de lo espiritual plenamente funcionando en el individuo. Es el convencimiento de que lo espiritual existe. Y en realidad es el ser perfecto o la gran verdad interior, el ser superior, el Cristo cuyo nombre es Dioso. La estrellita en el corazón representa el átomo permanente que en cada encarnación es colocado en ese punto por las entidades constructoras, encargadas de ensamblar nuevamente un cuerpo físico para ti. Es la chispa que eres, has sido y serás siempre tú, saltada del gran sol central Eonesa. Contiene tu diseño, patrón, arquetipo, tan tuyo, personal y único como tu huella digital. Es el hijo unigénito del Creador que jamás repite. Carta Editorial de Connie Méndez Buenos días, querido condisípulo. El saludo es por este estreno, por la primavera en que él ocurre y por el nuevo paso en nuestras relaciones fraternales. El Maestro Jesús dejó dicho que cuando toda la tierra se impusiera de esta nueva enseñanza, se manifestaría el nuevo mundo, o sea, un mundo sin guerras, sin egoísmos, enfermedades, luchas ni maldad. Un mundo de buena voluntad y mucho más, la edad de oro permanente, como la llama el Maestro Saint Germain. Es el reino que está a la mano. Tú sabes que todo el empeño de los que divulgamos el nuevo pensamiento metafísico es acelerar lo más posible la venida de esa edad de oro y que todos los humanos puedan participar rápidamente de este tesoro que nosotros poseemos. Va a gustarte muchísimo una nueva modalidad que insertamos al final de nuestra pequeña revista. Es la sección Consultorio. Te está abierta para referirle tus problemas y lograr soluciones, aclaratorias y consejos. Te invita a que le confíes tus angustias y te asombrará la forma en que éstas se te desaparecen, estableciéndose la armonía completa, a veces antes de que tú lo esperes. Entra pues, hermano, a saborear este nuevo contacto. Nuestro lema. Lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero sigue leyendo. ¿Qué de dónde salió el nuevo pensamiento? Pues verás. 4.542 años después de Adán, le nació un tataranieto que fue llamado Enop. Esto según la genealogía de Adán en la Biblia. O sea, que un bisnieto de Adán, cuyo nombre fue Cainán, tuvo un bisnieto y ese fue Enop, quien se distinguió de otros Enop, siendo padre de Matusalén, el hombre que vivió más años en nuestra tierra. Matusalén vivió 969 años. Por eso persiste el refrán, eso es más viejo que Matusalén. Enop, pues, fue un hombre santo que la Biblia dice de él, que anduvo siempre en la presencia de Dios, Génesis 5. Dice además que Enop al fin desapareció, que se lo llevó Dios, que no murió, o sea, que trascendió. Ya sabes que así se van del planeta los iluminados. Enop fue el primer sabio de la era adámica, o sea, de nuestra civilización tan sumamente notable, adelantado e iluminado que, en un mundo como aquel en que no había ni correos, ni caminos, ni periódicos, ni comunicaciones. Su sabiduría se regó por todos los países y en cada país se usaban sus enseñanzas y lo llamaban con un nombre de acuerdo con el lenguaje del país. En Egipto lo llamaban Thoth, el dios Thoth, escriba de los dioses, que significa dos veces grande. Y este título de escriba de los dioses comprueba que sus enseñanzas fueron conservadas en caracteres, en piedra o papiro, etc. Pero conservadas. En Grecia lo conocían como Hermes Trimegisto o tres veces grande. En Fenicia lo llamaron Cadmus cinco veces grande. Cada país se lo quería apropiar. Él sabía todo lo que hay que saber en la Tierra y en el cosmos, y lo grande es que lo dejó escrito. Para aquella época en que no había libros, su enseñanza ocupó 42 volúmenes de cuánto se puede uno imaginar. Cosmogonía, cosmografía, cosmología, geometría, llamada entonces matemáticas, astrología, numerología. También fue el autor de la cábala y el tarot de los siete principios universales. Ver el maravilloso número siete de toda la magia de los sacerdotes egipcios del templo de Heliópolis. Cada una de estas enseñanzas contiene la verdad. No toda la verdad, pero la reunión de todas es lo que va formando el conocimiento de la divina sabiduría. Muchas personas se creen en posesión de la única verdad porque pertenecen a alguna secta que enseña una o más ramas de la verdad, y por lo general, se fanatizan y cierran su mente a toda otra faceta que se les pueda señalar. Esto es lo que llamamos los metafísicos, la posición de la rana en su pocito, que no cree en las cimas de los árboles porque no alcanza a verlas. Andando el tiempo, vino al maestro Jesús como avatar de la era de Pisces, anterior a la nuestra. Nació en la raza judía y fue educado en la secta Ezenim, que conservaba toda la tradición de Enoch, es decir, toda la verdad, destinada a ser conocida por los humanos en el planeta Tierra. Nació en un momento difícil para la raza judía, ya que estaba subyugada por el imperio romano y tenía que seguir las normas e ideas romanas. No es noticia nueva que Roma se destruyó por su orgullo. Roma representa metafísicamente la cabeza en el sentido de voluntariedad humana y la palabra Roma significa cabeza, intelecto, exaltado, altura, fuerza, potencia, poder, en contraste con Jerusalén, que representa el corazón. Ya sabes que ambas cosas, cabeza y corazón, tienen que andar juntos para producir sabiduría. El conocimiento intelectual es una cosa, pero la sabiduría es otra. Roma adoraba el intelecto. Roma no podía soportar que los cristianos seguidores del maestro Jesús, judío y sabio, con la sabiduría del amor y la inteligencia, amenazaran derrumbar la arrogancia del intelecto romano con la mansedumbre del corazón israelita. Israel simboliza el espíritu y no solamente persiguieron, torturaron y mataron a los cristianos, sino que quemaron todo lo que proviniera de la enseñanza judía. Enoch fue judío y fue originador de sabidurías peligrosas para el imperio romano. Cuando la iglesia apostólica se convirtió en romana, los jefes condenaron todo lo que oliera a judío, dice que para quitarle al hijo de Dios ese estigma y trataron de marcarlo Galileo, con lo cual pretendían que no fuera enteramente judío, pero por más que hacían no podían suprimirle a los padres de Jesús su ascendencia a la casa del rey David. Lo único que podían era tratar de transmutar la ideología del maestro por una que ellos fueron fabricando poco a poco y que fueron llamando los dogmas y leyes de la iglesia, para lo cual tenían que hacer desaparecer todo lo que recordara a Enoch, quitando toda mención de su nombre en las sagradas escrituras y destruyendo todos sus libros. Andando los siglos, aparecieron dos ejemplares del libro de Enoch, uno en Abyssinia y otro en Etiopía. El de Abyssinia fue a tener a Rusia, el de Etiopía a Inglaterra. La copia etíope fue guardada bajo muchos candados en la abadía de Westminster, donde desapareció totalmente de la circulación por las controversias que suscitaba cualquiera mención de Enoch. La copia rusa le ocurriría lo mismo ya que jamás se ha vuelto a mencionar. Un día, un alzobispo anglicano que por su alta jerarquía podía urgonear y registrar en la abadía, leyó en el libro de Enoch y le llegó el momento a la enseñanza metafísica. Hace más de 100 años, el arzobispo anglicano hizo traducir al inglés lo que él consideró un descubrimiento sensacional, el principio de mentalismo, y lo lanzó al público. Pronto se formó la Asociación del Nuevo Pensamiento, basada en ese principio. De allí surgieron una por una todas las sectas y grupos de enseñanza metafísica tales como la ciencia cristiana, la ciencia divina de California, John E.T. en Kansas City, Emmett Fox en Nueva York con el Cristo Sanador y ahora los movimientos aún más avanzados como el puente a la liberación y la actividad yo soy, bajo los auspicios de los ascendidos maestros de la sabiduría. Nuestro movimiento, la Asociación Saint Germain, participa de todas estas enseñanzas nombradas y hemos tildado nuestra revista El Nuevo Pensamiento en honor a Enoch, ya que ese nombre significa en el simbolismo bíblico y metafísico, entraba a un nuevo estado de pensamiento. Metafísica del Carnaval Reseña histórica El Carnaval tuvo su origen en fiestas milenarias de carácter pagano, como el culto al bueyapis en Egipto, abacó en Grecia, en las lupercales y saturnales romanas y las que tenían lugar durante la recolección del muérdago en Galia. En dichas fiestas, los sacerdotes y las congregaciones sacerdotales portaban máscaras correspondientes a su deidad, que generalmente eran figuras humanas con cabeza de animales diferentes. Estas celebraciones se hacían en medio de alegres bailes que llegaban al desenfreno. Tales fiestas casi desaparecieron a raíz de la cristianización de esas naciones, para reaparecer en la Edad Media antes de la Reforma, especialmente en Italia, aunque con carácter menos licencioso, pero aún muy popular y desordenado, precedido por la personificación de Momo, dios de la burla y el sarcasmo. Cuyo cetro de bufón era símbolo de la locura. Luego se canaliza ese desbordamiento de instintos hacia la expresión artística hasta culminar en los famosos carnavales de Venecia, Roma, Florencia, Turín, Río de Janeiro, etc. Es instinto humano sacar a relucir algo que cause admiración en otros, pero a la vez mantenerlo exclusivo. En el modelo original de alta costura, por ejemplo, el empeño del diseñador es que no le copien su creación. Sin embargo, no puede lograrlo porque el objeto es hacerlo famoso. El otro instinto, el de imitación, pone a todo el mundo a copiar o a codiciar. El modelo, el artículo o lo que sea, comienza a circular, se populariza porque llega al populacho y finalmente se vulgariza porque cunde en el vulgo. Lo que así demerita, porque ya lo vende hasta el bonero, se hace repugnante y se desprecia. En la antigüedad pagana, no había pueblo que no poseyera una imagen de su divinidad. Egipto con su buey, su gato, su chacal, es un ejemplo burdo. Grecia encarnó a las altas virtudes en seres humanos, y todos acostumbraban ritos, ceremonias y procesiones para divulgar el culto. La imagen era paseada en procesión por las calles. El pueblo le lanzaba flores y los sacerdotes quemaban incienso y salpicaban a la muchedumbre con agua perfumada y magnetizada, o sea, bendita, y de allí se desprendió el carnaval tradicional, el disfraz, la máscara, el papelillo y finalmente el agua. Los metafísicos sabemos que todo pensamiento, todo sentimiento lanza al aire su vibración particular, que esto se acumula, se adhiere, por atracción, a otros de su propia frecuencia, formando grandes masas de energía magnética y que, por la misma ley de atracción, se anexa a todo aquel que esté propenso a idéntica emoción. Llegando a aumentarlo hasta el frenesí, el desenfreno, la violencia, etc. Esta es la verdad de que los psicólogos llaman el delirio colectivo. El agua es símbolo de emoción y es completamente natural que el populacho, inculto y carente de otros medios de expresión, recurra a lo similar en su propio estado de ánimo, lo cual, al mismo tiempo actúa como compensador, ya que enfría o apaga la fogosidad que pudiera traducirse en actos irremediables. He aquí la contestación a la pregunta que se hizo en los afiches. ¿Por qué carnaval con agua? El populacho no sabe contestarla, ni tampoco algunos de los que la preguntan. Total, que el rito delicado, ideal, ofrenda de adoración a una imagen amada. El culto reverente y representativo de la más excelsa emoción o del arte exquisito, al lanzarse a la calle, al popularizarse, al vulgarizarse, se convierte en repugnante, sin virtud ni valor alguno, despreciable. Después de todo exceso viene la reacción, el arrepentimiento y el propósito de enmiendas simbolizados por la ceniza que coloca el oficiante en la sede del pensamiento, la región frontal. La reacción ocurre muy apropiadamente en la sobriedad del día miércoles. El miércoles es el centro de la semana. Representa el balance, el equilibrio. No es tristeza. Es aplomo. Sigue siendo mercurio, pero en reposo. No es otra cosa que la ley del ritmo exteriorizada. Cada vez que la tierra da una vuelta, nace otro día. Un día nuevo que trae el resultado de lecciones aprendidas el día anterior. En todo se aprende y se evoluciona. En el carnaval se aprende el precio de la violencia y el exceso. Ya este año comenzó el gobierno a defender al ciudadano tranquilo de los excesos del intranquilo. ¿Por qué carnaval con agua? Así hace meditar a los intranquilos, a los ignorantes, a los niños en el espíritu. Toda basura, todo desperdicio y podredumbre se debe quemar. La ceniza que el oficiante coloca en la frente de una persona, que se supone ser ya reflexiva, representa precisamente ese gesto que hacemos todos cuando tiramos al cesto lo que ya no nos sirve. Aquello va a parar al crematorio de basuras. El carnaval, ese carnaval en que el ser humano ansía transformarse en otro ser diferente a él mismo, o sea disfrazarse, ocultar su rostro detrás de otro rostro para así desdoblarse y actuar libremente, la máscara. Y ese otro en que simplemente se cargan de adornos y mojigangas festivas las personas ingenuas e inocentes. Son representativos de frustración, el primero, y niñerías, el segundo. Los niños deliran por ponerse los trajes de mamá y papá y jugar de gente grande. Por eso es que la verdadera gente grande pierde el gusto por el carnaval, la farsa, el disfraz y la máscara. Los apóstoles del maestro Jesús conocían muy bien el efecto de las vibraciones, sobre todo el de la radiación. No es lo mismo. La radiación es la influencia que ejerce la altísima vibración de la luz sobre la masa de obscuridad. La idea irradia luz. La idea del descarte de todo lo inservible, de lo que nos atrasa y estanca, es el impulso de progreso. La molestia induce a buscar el acomodo, y por lo tanto esa es su parte positiva. La vista de la ceniza, la ceniza misma, cumple ese propósito. Por eso te dije que no es triste sino que es el aplomo de mercurio en reposo. Siempre en miércoles, llamado de ceniza, se siente una serenidad llena de promesa. Por más que intenten entristecerlo los que ignoran la metafísica, no hay tristeza en el ambiente durante la cuaresma, ni en la Semana Santa, ni en miércoles de ceniza. Caracas, febrero de 1970. En el próximo número, resumen metafísico de la Semana Mayor. Pequeño método para comprender la Biblia. La Biblia es el libro más monumental y discutido de cuánto se han escrito. No en Valdez hizo Obedemille el famoso director cinematográfico, caracterizado como el movilizador de las grandes masas, en la reunión que celebraba con sus colaboradores para decidir la realización de su obra maestra. Los diez mandamientos, y a lo cual ellos se mostraban reacios, alegando que era un tema ya muy trillado, obtuvo la unánime aprobación al exclamar, como vamos a desperdiciar 10.000 años de propaganda bíblica. Lo cual era cierto, y tal cosa es debido a que todo el que lee la Biblia encuentra algo de valor. La Biblia es sin duda alguna un libro misterioso. Por esto es que ejerce tal atracción, y ha ejercido la misma atracción a través de las edades. Todo el que la ojea encuentra algo que lo intriga o algo consolador, algo alarmante, algo interesante o algo de sí mismo, y es que en ella están expuestas la poesía, la novela, la historieta, el relato detectivesco, el drama, la verdad, la mentira, el buen ejemplo, el mal ejemplo, lo sublime, el crimen, el cielo, el infierno, y al fin el desconsuelo de no comprender su propósito. El lector la sierra, la pone a un lado, no la vuelve a abrir, pero si algún día la ojeo y le ocurrió lo que acabo de esbozar, me atrevo a asegurar que si se tropieza con este pequeño método para ayudar a comprenderla, lo adquirirá de inmediato, tal es la fuerza que ella despide. Pues la Biblia es la verdad. Ella es una vorágine de poderosísimas vibraciones. No tienes por qué creerme. Compruébalo. Primero y principal, la Biblia no es una historia del pueblo hebreo. Si tiene partes históricas, indudablemente, pero debes saber que nadie jamás ha logrado concordar los relatos bíblicos con los datos históricos que se conocen, de ninguna de las naciones de la antigüedad que aparecen en la Biblia. Y parece ser que, por ejemplo, el brillante geólogo escocés, Kim Miller se volvió loco por tratar de reconciliar el Génesis con los archivos geológicos. La verdad es que la Biblia es un recuento de todos los estados de conciencia por los cuales pasan, o puedan pasar, los humanos en su evolución. Es, pues, la evolución del alma presentada en una serie de estampas o imágenes gráficas denominadas parábolas, pues la parábola tiene la ventaja de no cambiar jamás el sentido de un relato. Si tú le refieres un caso a un amigo, puedes tener la seguridad que mañana por la mañana, si alguien te devuelve el relato, no reconocerías en él el caso que tú lanzaste ayer. Tal es la variedad de personalidades que le imprimen su concepto al mismo caso y la multitud de conceptos que lo manosean. Pero la parábola, como es un cuadro gráfico, no tiene variante posible, o mejor dicho, las palabras con que le pinte el cuadro, a quien sea, no pueden adulterar ni transformar la intención básica. El cuento original, por más que le agreguen o le resten, siempre conserva su estructura. En el idioma hebreo, cada palabra es un compuesto de una variedad de ideas o significados, por lo tanto, lo que una palabra señala se comprenderá por la situación que la rodea. Por ejemplo, la palabra hebrea yom puede significar día o calor o etapa o tiempo o periodo de tiempo o edad. El calor se considera propio del día. La noche es el frescor. De manera que cuando se dijo en hebreo que Dios creó el mundo en siete días, lo más apropiado es tomar periodos de tiempo como traducción lógica y expresarlo. Dios creó la tierra en siete etapas. Los cinco libros del Pentateuco, de los cuales Génesis es el primero, siempre han sido acreditados a Moisés, pero parece dudoso que él sea el autor, en cuanto a que en las leyendas y jeroglíficos del Antiguo Egipto, Caldea y otras naciones aparecen relatos casi idénticos a los del Génesis. Parece, pues, que Moisés no hizo sino editar las leyendas de las edades y compilar con ellas una historia alegórica de la creación. El hombre está constantemente buscando conocer el origen del universo y de sí mismo, pero toda su búsqueda ha sido de naturaleza científica y en un plano material. Por regla general, le atribuye el comienzo de la materia a los átomos y células, pero mucho ha perdido su captación ya que la acción de estos es invisible a los ojos físicos. Ahora vamos a empezar a buscar el origen de todas las cosas científicamente en el reino mental. Y decimos científicamente, porque los descubrimientos que se están haciendo de la mente y sus potencialidades pueden ser comprobadas por la aplicación de sus leyes, ver, principios universales, en el maravilloso número 7. Tercer libro de la serie, Metafísica al alcance de todos, de la misma autora. La Biblia no intenta enseñar historias ni biografías, y prueba de ello es que, como historia, adolece de infinidad de lagunas aún insalvables para el intelecto actual, y como biografía no contiene ninguna vida con rasgos suficientemente trazados como para encajar cronológicamente. Ella es una gran clase de psicología, y es el mayor compendio de metafísica jamás escrito. La Biblia es, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en su significado interior o espiritual, un archivo de las experiencias y el desarrollo del alma humana y del ser humano en su totalidad. Al abrir nuevos caminos de pensamiento, inspirará mayor comprensión e interés en el estudio de las Sagradas Escrituras y ayudará a todo el que los busque a resolver los problemas de la vida. No queremos dar la impresión de que el lector encontrará aquí el principio y el fin de toda simbología bíblica, ni de las fases de la verdad que puedan desarrollarse de ello. Muchas de las interpretaciones son sugeridas y no terminantes. Por ejemplo, las Escrituras encubren el significado metafísico con nombres de pueblos, ríos, mares, etc. El nombre de cada persona o de cada cosa en las Escrituras tiene un significado interior. Digamos el pueblo de Belén, donde nació Jesús, significa casa de pan e indica el plexo nervioso de la boca del estómago, a través del cual la sustancia universal se une a los productos químicos del metabolismo corporal ya refinados y espiritualizados. Y es en este centro que son generados gradualmente los elementos que irán a formar el cuerpo espiritualizado del hombre Cristo. Jesús nació en Belén de Judea. Todo es mente y todas las formas materiales representan, como quien dice, retratos de ideas. Al estudiar el retrato, adquirimos un concepto de la idea que éste representa, por E.J. La estatua de la libertad a la entrada del puerto de Nueva York y mundialmente conocida, muestra a la diosa iluminando al mundo, y es el retrato de una idea que todo el mundo comprende. Representa la majestad de la libertad americana. Asimismo, los relatos hebreos son ideas representadas gráficamente. El cielo es representación de ideas espirituales. La tierra significa pensamientos materiales y manifestación del mundo exterior, y la luz significa la comprensión. Así, el producto del primer día de la creación está archivado en el Génesis como cielo, tierra y luz. El firmamento, en el medio de las aguas, representa la fe porque las aguas representan las variables condiciones del diario vivir que es la base de nuestra evolución. Cuando utilizamos la fe, separamos lo que está arriba, lo espiritual, de lo que está abajo, lo material, y el resultado es armonía o cielo. Por leyes de atracción y correspondencia, véase el tercer libro de la serie Metafísica al alcance de todos, el Siete Maravilloso, de la misma autora, cuando una persona abre la Biblia. Los tres primeros versículos en que caiga su mirada se referirán al momento que está viviendo, y en esos tres versículos se presenta el problema explicado. El comienzo de una enseñanza que la meditación completará, si al lector le correspondiera algo con respecto a un rey, por EJ, digamos que has abierto en dos reyes, cap 24 a 1. En sus días subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joaquín le estuvo sometido tres años. Luego volvió a rebelarse contra él. Yahvé envió contra Joaquín partidas de caldeos, bandas de sirios, trocas de moabitas y partidas de amonitas, y las mandó contra Judá para destruirlas, conforme a la palabra que Yahvé pronunciara mediante sus siervos los profetas. Más en verdad esto sobrevino a Judá por disposición de Yahvé para quitarlo de su presencia, a causa de todos los pecados que Manasés había cometido. Esto no te dice nada, ni al parecer tiene nada que ver con tu problema del momento, si lo tomas literalmente o lo que llamamos, letra muerta. Pero como decía Jesús, la letra mata y el espíritu da vida. Lo primero que tienes que hacer es pensar y decir, la sabiduría divina está conmigo y me está iluminando ahora. Y seguir los pasos que te explicaremos más adelante. Por ahora te voy a adelantar la solución. Así como en psicología, la figura central representa siempre el soñador. En la Biblia, la figura principal del relato siempre representa al consultante. Por consiguiente, la figura principal de este relato es la combinación de Nabucodonosor y Joaquín. Los reyes en la Biblia significan la voluntad que impera en el momento. Nabucodonosor simboliza la voluntad imperiosa sin consideración ni pensamiento espiritual, completamente dominado por sus conocimientos intelectuales y a su vez dominando a Joaquín. Joaquín representa el comienzo de la conciencia espiritual, pero aún débil y vacilante. Todavía puede más la voluntad y los hábitos erróneos de Nabucodonosor. Fíjate que Nabucodonosor es rey de Babilonia, significando que es un periodo de confusión para el individuo, ya que Babilonia es símbolo de confusión. Pero Joaquín, la conciencia espiritual, que es dirigida por el yo superior, ya veo, yo soy, decide que ya es tiempo de poner fin a la confusión y hace revelarse a Joaquín, produciendo luchas terminantes entre caldeos, sirios, moabitas y amonitas. Dice el texto que les mandó contra Judá para destruirlas. Judá es la morada del yo soy. Ya ve, y todo lo que toque el borde de esta morada, el borde de su manto, es instantáneamente purificado, transmutado, o sea disuelta la apariencia del mal y restituida la energía mal usada a su integridad original. Cuando a veces parece revolverse nuestro mundo surgiendo inesperados problemas y complicándose nuestra existencia, es lo que metafísicamente se llama crucifixión, o sea, que el yo soy lleva a un punto crucial una serie de errores que estamos cometiendo para destruirlos, para ponerlos en contacto con la nueva conciencia espiritual y que de este contacto se quemen, se destruyan. Los pecados de Manasés significan la acumulación o la repetición de aquellos errores hasta que tiene que sobrevenir una reacción. Manasés y Efraín, hermanos gemelos, representan en la Biblia la afirmación y la negación. La afirmación se acumula. La negación disuelve. La referencia a las partidas de caldeos, bandas de sirios, tropas de moabitas y partidas de amonitas significan una serie de luchas internas y de problemas exteriores que acosan al individuo, por EJ. En la vida diaria una persona encuentra un problema de trabajo, una lucha en su hogar, un problema sexual, una carencia monetaria. Una cosa no se relaciona con la otra, pero todo en conjunto ayuda a confundirlo. Y como ya dijimos, a veces se presenta esa situación para disolver un nudo gordiano de errores y molestias psicológicas que producen sus efectos negativos en el exterior. Esta es, pues, la introducción para irte preparando a la comprensión de la Biblia. En el próximo número te daremos el primer capítulo del Génesis. Y a continuación de esto, vamos a poner un glosario de términos usados en esta introducción para tu mayor facilidad, para que te sirva como especie de diccionario. Un consejito, ve coleccionando todas las revistas porque te serán de invalorable curso de muchas materias metafísica. Del Diccionario Metafísico de la Biblia Cielo Es un estado de conciencia en el cual están armonizados el alma, el cuerpo y el yo superior. Los maestros de metafísica encuentran su mayor dificultad en lograr que los estudiantes comprendan que el cielo bíblico es una condición de la mente. El maestro Jesús jamás describió el cielo como siendo un lugar localizado en algún reino distante, a pesar de que el maestro insistió en que el cielo era un estado de conciencia. La gran masa de cristianos aún creen que el cielo es un lugar a donde van, después de la muerte, los que han aceptado a Jesús. En la Biblia no hay autoridad para semejante doctrina. Si un lugar semejante existiera, estaría allí descrito claramente y el maestro no hubiera dado parábola tras parábola e ilustración tras ilustración, para demostrar que es un estado de conciencia que el hombre ha de lograr. Cielo Es un estado mental ideal. Tierra Es la manifestación de lo pensado. Luz Símbolo de inteligencia. Firmamento La fe en el poder mental. Una convicción firme en la conciencia. Agua Tiene diferentes aspectos, como debilidad, negatividad, emotividad, limpieza, poder mental y, en algunos casos, energía vital. Judá Alabanza a Jehová, yo soy. La alabanza es la facultad espiritual que acumula y aumenta. La oración debe ser una acción de gracias jubilosa en lugar de una súplica. La alabanza aviva la mente y hace extraer magnéticamente del reino de las causas aquello que cumple nuestros deseos. Rey Siempre representa una función de la voluntad. Nabucodonosor Representa la voluntad humana apoyada en el intelecto humano, lo cual produce el juicio humano. Rey siempre representa una función de la voluntad y la voluntad atrincherada en el conocimiento intelectual y dándole su plena atención a los conocimientos materiales es muy poderosa hasta cierto punto. Pero llega un momento en que se da cuenta de su debilidad e ineptitud como le sucedió a Nabucodonosor. También representa al niño voluntarioso que quiere satisfacer todos los deseos de su alma, sean buenos o inconvenientes para él. Joaquín Representa la conciencia espiritual recién formada y aún vacilante. Caldeos Representa los pensamientos del plano psíquico basados en la magia, brujería, astrología, ocultismo, presumiendo de espirituales. Así engañan al individuo impidiéndole el contacto espiritual y el bien que busca. La gente de Caldea, en el tiempo del cautiverio, eran los intelectuales, los filósofos, mágicos, magos y consejeros de Babilonia, y esto, metafísicamente, son los pensamientos psíquicos que conectan al individuo con el plano astral. No son espirituales, brillan con luz reflejada. Moabitas Representan la depravación y la lujuria. Ammonitas Representan toda clase de creencias contagiadas por la opinión pública sin ninguna base justificada. Sirios Representan los pensamientos del intelecto que se resisten y pelean contra la conciencia espiritual o Israel. Introducción a la verdad cósmica Por la gran hermandad blanca Aunque el contenido de este capítulo no sea nuevo para el discípulo de los ascendidos maestros, tiene por objetivo provocar el interés de aquellos otros que deseen alcanzar más más allá del pensamiento ortodoxo. Esto concuerda con el plan evolutivo que los maestros han trazado para la Tierra y que manifestará a medida que progrese la nueva era. 1. El corazón central de la creación El corazón central del universo al cual la humanidad decidió llamar Dios, luego designado por muchos canales de pensamiento espiritual como el gran sol central, es literal, práctica y absolutamente la fuente de cada alma individual destinada a alcanzar la maestría de la energía que forma el latido de su corazón y la esencia de su vida. 2. La gran omnipresencia universal Siendo la primera causa, crea Como esa gran omnipresencia universal es vida, todo lo que de allí emana, es también vida, está viviente, por lo tanto, es una entidad. 3. Sus creaciones son ideas Hasta el hombre es una idea exteriorizada viviente Todas las ideas son entidades con vida, inteligencia, amor y sentimiento. El plan divino consiste en que cada individuo tenga libertad para manifestar el potencial divino y desarrollar cada germen de idea hacia su futura grandeza, según el temperamento peculiar de ese individuo. 2. El poder contenido en el silencio Describir el corazón de esa gran omnipresencia universal es una empresa que no puede fielmente ser expresada en palabras, pero dentro de ese gran corazón cósmico existe un lugar que ha sido llamado por muchos nombres. 3. En años recientes, ha llegado a conocerse como el gran, gran silencio, pero no importa el nombre que se le dé, es un lugar de quietud, de donde ha surgido este universo y cada ser, grande o pequeño por igual. Es el hogar, en su sentido más cierto y profundo. Es la serenidad, la seguridad y la comprensión. Es el amor sin censura y la paz que no tiene precio. 4. Es luz como el sol más exquisito que pueda concebirse y no obstante es sereno como el atardecer. Es silencioso como el sol en el cielo y sin embargo está lleno de sonidos en perfecta armonía. En el corazón de esta exquisita quietud se encuentran todos los seres que han dominado al ser exterior y también se ve el plan divino para cada criatura. Para que un individuo entre en ese lugar del silencio con el deseo de ser un mentor silencioso de su propio mundo, debe pensar que este gran silencio es el reino de los cielos, la más elevada expresión de la belleza, la cultura, el amor y la luz que la mente y corazón sean capaces de concebir. Ahora, cada pensamiento, cada sentimiento y cada acción suya se sumará a la belleza de ese reino o destruirá su armonía y sus palabras deben ser escogidas cuidadosamente para que merezca entrar en él. 3. El camino a la maestría. El estudiante que desea cumplir su divino destino ha preguntado a la vida, mental y emocionalmente, cuál es su propósito y su meta. A él se le revela el sendero superior y se le dan ciertos ejercicios para que se controle y supere de modo que el camino que conscientemente se desprenda de su cuerpo se le manifieste como el sendero. 4. Cuando un individuo así teje de su propia energía ese sendero de luz sobre el cual pasará camino a la maestría, ya no necesitará seguir vías tortuosas, sino un camino recto y progresivo de luz y vida que finalmente lo lleva a la meta de libertad, maestría y perfección. Si el estudiante es sincero, honesto y está decidido a ser una ayuda en el progreso de la humanidad, el maestro, en cooperación con su ser crístico, yo superior, pondrá en movimiento ciertas causas por las cuales puedan ser sublimados los puntos débiles del individuo para el mayor trabajo al cual se enfrentará. Estas causas y sus efectos resultantes a veces proyectan al estudiante a una serie de experiencias turbulentas, pero no obstante fortalecen la fibra de su naturaleza. El camino a la maestría es el camino a la renunciación de todas las cosas y personas que sean un obstáculo para lograr esa meta. El estudiante, en paz y suavemente, con firmeza de propósito debe entrar en el sendero, cree que entra solo, pero no es así. Jamás está solo. No se puede estar solo. Siempre se está acompañado por él, yo superior, que es el ser divino en cada uno. Es una entidad gloriosa y amorosísima en quien se debe pensar mucho. 4. La voluntad de la gran omnipresencia universal La voluntad de la gran omnipresencia universal para todo lo creado es el bien. No existe el aspecto negativo de la voluntad todopoderosa, quien creó este planeta y todo lo que habita en él. La enfermedad, la vejez, la desintegración, la pobreza y aún la muerte son un insulto al padre amor. La conciencia que piensa, siente y que gobierna este universo, inmediatamente exterioriza lo que está dentro de sí mismo. Por lo tanto, su voluntad es que cada persona sea un maestro, un sol de libertad, la corona de los Elohim sobre su cabeza, el cetro de la magnetización en su mano, el manto de la realización sobre su cuerpo y el aroma de su propia divinidad irradiando a través de él para bendecir toda vida. 5. Energía y vibración No existe en el universo un ser sin vibración e irradiación resultantes de causas conscientes o inconscientes. Toda la energía en el universo está constantemente emitiendo radiación y la cualidad de esa radiación realmente representa todo el problema de la redención humana en cuanto al servicio que los maestros ascendidos prestan. 6. Al hombre Solo esas cualidades que enriquecerán al universo por medio del mayor alcance de su aura aumentada. Si el hombre pudiera aún solo parcialmente comprender las leyes que gobiernan la energía y la vibración, ya estaría avanzando en el camino de la maestría propia. Como parte de su entrenamiento llegará a la comprensión de que el poder de crear vibraciones no es solo una responsabilidad, sino una oportunidad por la cual la maestría y la divinidad pueden ser experimentadas a través del ego individualizado. 6. Pentagrama de luz y notas musicales El flujo de energía desde el corazón de la presencia, yo soy, hasta el interior del corazón físico, es un río de luz prismática de pulsaciones rápidas. Si esta vibración pudiese ser reducida a la vibración de la vista física, se vería que cada electrón que compone esta llama lleva un diseño distinto, absolutamente singular porque difiere de todos los otros patrones. El pensamiento y el sentimiento del individuo moldean esta energía dándole formas que llevan este diseño distintivo, enviándola hacia el universo por medio de los pensamientos, los sentimientos, la palabra hablada y la acción. El patrón de la corriente de vida en sí es neutral, pero el sentimiento liberado a través de ella determina su radiación. Si el sentimiento es armonioso, bendecirá a toda la humanidad, pero si es inarmonioso, la responsabilidad por toda vida que afecte de modo discordante será de la persona que la envíe. El individuo debe responder a la vida por los efectos de su energía, buena o mala, sobre el universo. La nota tónica de la corriente de vida individual es un tono musical que emana de los electrones que comprenden al ser divino individual, el cual, si no está tocado por energía discordante dentro del reino físico, constantemente envolvería al individuo en una substancia armoniosa a través de la cual ni la desgracia ni la discordia de cualquier tipo podría penetrar. Muchas de las melodías de nuestro mundo material incluyen las notas tónicas quizás de los individuos que las hicieron brotar, o de los miembros de las huestes angélicas quienes inspiraron la música por medio de un canal receptivo. Es completamente evidente, en consecuencia, que la gran omnipresencia universal, en su amor y misericordia, ha provisto adecuadamente a la humanidad con los dones que mantendrían un paraíso permanente en la Tierra. Si el hombre mirara lejos de sí y de la destrucción, lo suficiente para que los poderes divinos se afirmasen. 7. El aliento divino El aliento divino está dentro de la palabra hablada y es el poder creador que moldea la substancia universal de luz en formas que corresponden al patrón que la expresión hablada crea, ya se refiera a personas, lugares, condiciones o cosas. A través del tiempo, la conciencia de la humanidad se ha cargado con imperfección por el mal uso de la energía divina en el hablar, creando así muchas formas distorsionadas, mantenidas vivas por la misma energía con que fueron creadas. Si las palabras habladas dan paz y armonía, la conciencia resplandece con la luz de la divinidad y el individuo se convierte en una presencia confortadora para toda vida que lo rodee. Así, la vida calificada por el aliento es atraída hacia el cuerpo, envuelta en la substancia de la conciencia y expirada de nuevo para contribuir a la herencia de la raza, para bien o para mal, de acuerdo con el estado periódico de la conciencia. 8. Paz y confort La paz y el bienestar Son esenciales para el crecimiento espiritual de toda vida, desde el más pequeño elemental hasta los seres más grandes, aún evolucionando en los planos más altos de existencia. Igualmente, está comprendida dentro del alcance y naturaleza de toda vida irradiar sentimientos de paz y bienestar. Y cuando el hombre reemplace las emanaciones egoístas de la conciencia humana por la paz del espíritu, ciertamente el reino de los cielos se manifestará en la tierra. Aunque toda vida requiere ser confortada, existen pocos individuos que desean aprender cómo convertirse a sí mismos en presencias confortadoras, pero si cada uno comprendiera la importancia de hacer un esfuerzo para mantener una acción vibratoria de paz y armonía. Esto proveería los canales requeridos para que las huestes ascendidas proyectasen por medio de ellos ese bienestar divino al mundo de las formas. 9. Amor divino Cada virtud que el hombre se enorgullece de poseer es una parte indisoluble de la naturaleza divina y que él siente que es suya, porque la contemplación de esta naturaleza cósmica indivisible es muy difícil para él. El amor de la gran omnipresencia universal lo envuelve todo, llenando completamente el universo y no existe un espacio donde el amor no esté manifestado. 10. La gran hermandad blanca Cuando el individuo en su estudio de las leyes superiores se encuentra que ha llegado a cierto punto en el sendero de la evolución, sorprendentemente, la deidad deja de ser un principio abstracto como lo enseñan algunos metafísicos. En cambio, entra en contacto directo con ciertos seres cósmicos quienes por mérito individual les ha sido dada la responsabilidad de ayudar a la evolución del universo. Estos seres son los ascendidos maestros de amor y sabiduría quienes forman la orden conocida como la gran hermandad blanca. Solo por la dedicación voluntaria de vida calificada lo hacen a uno miembro honorario de esta gran orden, cuyo propósito y servicio en el esquema de la evolución es enseñar al hombre cómo crear y sostener la perfección. Cuando una inteligencia ofrece voluntariamente aportar su don diario de vida para ayudar en la evolución de todo el plan, tal ser es aceptado por la hermandad y se convierte en parte de ella. Tu nombre Tu nombre sea Pedro Juan o Diego Petra Juana o Santiago te acompaña por virtud de una computación tan exacta que no se le compara a la más excelente maquinaria IBM. Antes de tu nacer la esencia de tu trayectoria a través de las edades entra con tu átomo permanente al piquito inferior de tu corazón y allí permanece hasta que tú vuelvas a dejar el envoltorio físico de este lado del velo o sea en el planeta Tierra. Una vez de lado allá y mientras duermes el sueño de los justos que dura tal vez unas cuantas semanas en términos terrenos se hace un nuevo ajuste en tu átomo permanente. Se cataloga toda la experiencia que acabas de atravesar en esta última vida se determina sabiamente. Lo que ha sido cantidad se resuelve en calidad y cuando estés de nuevo despierto comenzarás a estudiar apreciar y reconocer tú mismo lo bueno y lo malo de la forma en que te comportaste y tú mismo pedirás reencarnar o no para redimir compensar y corregir tu conducta así como también cobrar lo que tienes en merecimientos ya que no pueden ser gozados sino en la materia. Tu nombre es un archivo es una ficha que te marca que indica tu altura en el plano en que actúas. Tú mismo le inspiras tu nombre o sea el nombre que mereces a tu madre cuando estás en su vientre y es tu madre la única que tiene el deber y el derecho de anunciar el nombre que has de llevar. Por ningún motivo se debe permitir que el nombre de una criatura por nacerse escogido por el padre los abuelos padrinos familiares o amigos sólo la madre sabe lo que el niño desea por derecho de conciencia. Muchos casos de frustración bloqueos psicológicos torceduras de carácter etcétera se registran porque el ego lucha contra una vibración enemiga a la suya y que le produce el nombre que por deferencia a una tía le han endosado para toda la vida. Estudia tu nombre búscale el símbolo si no te simpatiza cámbialo no continúes luciendo una etiqueta falsa no debes temer el disgusto o resentimiento que puedas causar a la persona por quien cargas un seudónimo errado recuerda que se trata de tu legítimo derecho y propiedad sentirás una gran liberación y una transformación instantánea en tu carácter cuando te reinstales en tu propio plano con tu propio nombre ¿cuántas personas sufren de mal humor temores infundados de timidez de sensaciones de limitación y complejos de inferioridad porque la vibración ajena del nombre que cargan que oyen que firman que aceptan contra todo su instinto está en perene lucha contra la propia verdad Caracas marzo de 1970 protesta siempre cada vez que tu mente tu conciencia terrena te acuse de algún defecto protesta no le permitas ni a ella ni a nadie más que te tilden de cosa alguna que no sea perfecta tal como estás leyendo protesta di imposible no acepto yo no soy así yo soy perfecto no te dejes llamar flojo a ni desordenado a ni sucio a ni pesado a ni gordo a ni nada absolutamente nada te repito que no sea perfecto protesta no aceptes y di inmediatamente imposible si yo soy perfecto como voy a ser flojo gordo pesado etc entiende que lo que se cree imperfecta es la conciencia carnal o terrena y al creerse tal lo manifiesta tu empeño debe ser limpiarte el subconsciente de esas creencias falsas al decir yo soy perfecto a tu yo superior lo confirma tu subconsciente lo acepta y tu conciencia carnal comienza a transformarse protesta siempre no sabes aún lo agradable que es sentirse con toda la razón sentirse bueno libre de acusaciones pero no vayas a creer que te vas a volver vanidoso ni orgulloso ni conformista todo lo contrario te vas a convertir en la nueva creencia perfecto es una sensación nueva un nuevo pensamiento no nos creas pruébalo consultorio caso MSC MSC vino a verme llorando a lágrima suelta tuve que esperar unos minutos hasta que se serenara lo suficiente para que pudiera contarme lo que le ocurría parece que tenía varios años de amores con un señor que no acababa de decidirse por el matrimonio por más que ella acondicionaba todo para animarlo ya anteriormente me había consultado y yo le había enseñado el tratamiento apropiado para esos casos pero nada lograba hasta este día en que me vino a consultar y en el cual ella consideraba que su vida se había destrozado el joven no era venezolano era nativo de otra nación sudamericana y se había ido a su tierra a pasar unos días de allá le escribió a MSC diciéndole que se casaba por allá con su antigua novia MSC estaba desolada y una amiga le había aconsejado que fuera donde una doña que se especializa en trabajos para que le echara una broma a la fulana novia aquella pero ella prefirió consultarme antes de proceder la felicité por su buena decisión ya que los tales trabajos se devuelven hacia quienes los efectúan y MSC se encontraría al fin y al cabo en unas tinieblas mentales y espirituales que le costaría mucho salir de ellas simplemente le recordé el tratamiento que habíamos hecho anteriormente y que fue lo que impulsó al joven a tomar una decisión definitiva naturalmente MSC pensó lo que estarás tú pensando ahora bonita forma de resolverse el problema apartándome el novio echándolo lejos y casándolo con otra pero yo le expliqué la verdad metafísica de la situación le recomendé decir unas afirmaciones y al cuarto de hora salió MSC de mi consultorio radiante sonriente y dándole gracias al padre por su sabiduría infinita aquí está el tratamiento número uno que hizo MSC por instrucción mía la primera vez que vino solicitando un remedio para que el joven decidiera casarse con ella primeramente le recordé el derecho de conciencia o sea que lo que es mío por derecho de conciencia no puede alejárseme ni perderse ni ser robado y la secuela lo que no me pertenece ni lo necesito ni lo quiero ver el número uno de la serie metafísica al alcance de todos de Connie Méndez segundo le advertí que debía perdonar al novio y perdonarse ella misma tercero debía decir te suelto y te dejo ir esto lo rechazó al principio pero luego lo dijo cuando comprendió el lema metafísico que dice mano abierta agarra duro todo aquel a quien uno mantiene atado con el pensamiento con la voluntad con la intención con el deseo y con la palabra se siente prisionero y loco por soltarse y generalmente lo logra a expensas de su carcelera o carcelero pues se la pasan en consecuencia buscando aventuritas con el sexo opuesto la afirmación les llega en la forma de una sensación de libertad poco usual y por lo mismo se sienten alarmados creen que la amada o el amado los ha abandonado y se aferran entonces a su amor y es seguro que no vuelven a buscar ni desear apartarse esto es por supuesto siempre que la pareja se pertenezcan mutuamente por derecho de conciencia o porque sean realmente almas gemelas o medias naranjas o que la unión esté en ley por cualquier otro motivo generalmente karmático o darmático uno porque si no son afines por ley es decir que no se pertenecen por derecho de conciencia el tratamiento los suelta y los coloca en donde corresponde el joven que se ausentó a su tierra fue liberado por el tratamiento y colocado armoniosamente donde le correspondía con su antigua novia en quien entre paréntesis tenía una hijita natural que bien merecía la presencia de su padre y la normalidad de un hogar bien constituido msc vio inmediatamente como hubiera sido de incorrecto y malvado que ella procediera a enviarle un trabajo maléfico a la madre novia el tratamiento metafísico le abrió los ojos y la puso a ella en el caso de la otra y como todo se devuelve el pensamiento bondadoso le regresó y le hizo ver lo que había de bien para ella que se resume en lo siguiente como ese joven no le pertenece por derecho propio de conciencia al ella darse cuenta de esta verdad procedió por instrucción mía a invocar decretar y afirmar su bien en este caso su bien o su deseo es su amor verdadero su señor en la tierra su compañero ideal que existe porque ella lo desea lo necesita y lo espera si no estuviera si no estuviera en ley en su corriente de vida en su derecho de conciencia ella no sentiría el vado ni la necesidad esto es absolutamente matemático e inmutable el cristo interior al aceptar la lógica infalible de una aseveración semejante le habla al ego lo consuela lo conforta le da fuerzas y lo asciende a un estado de alegría increíble msc salió pues radiante sonriente llena de fe y esperando su amor que ya la está buscando no le queda más que rodearlo con llama rosa y llenar el vacío que ha quedado en su vida también con llama rosa para que se atraigan magnetismo rosa con magnetismo rosa es infalible en una próxima ocasión te daré el resultado de este caso a propósito de la píldora caso FM FM vino a consultar muy nerviosa porque estaba embarazada tiene varios niños y el marido está apenas comenzando un nuevo trabajo que todavía no le produce como para cubrir los gastos de un nuevo hijo lo primero que le pregunté fue tú no quieres esa situación me contestó que no no la quería entonces háblale a ese ego dile que tú no lo puedes aceptar que se retire porque tú tampoco deseas matarlo luego pídele a tú yo superior que te proteja y te libere de cometer un acto destructivo y que en armonía para ese ego y para todo el mundo bajo la gracia y de manera perfecta te solucione el problema al día siguiente me llamó para decirme que mientras ella dormía se había ido la criatura sin ningún inconveniente y que todo estaba de nuevo normal todo lo arregla él yo superior antes durante o después sin necesidad de recurrir a píldoras ni medidas drásticas el todo es conocer la verdad y ella te hará libre como enseñó el maestro Jesús este es el modo como la metafísica solución a los casos análogos tú sabes ya que él yo quiero y él yo no quiero son todopoderosos ver el libro número 1 metafísica al alcance de todos capítulo 3 la fórmula infalible por eso le pregunté a esta señora si ella no quería a ese niño no le pregunté si lo amaba era para obligarla a expresar su voluntad una vez expresada esta la naturaleza procede a cumplirla en la forma que se desee como te estarás dando cuenta existe un estado de ignorancia realmente escandaloso allí donde menos debe existir desde las más altas esferas intelectuales religiosas y científicas hasta las más bajas o sea una urgencia vital de aprender la verdad metafísica pues un maestro muy moderno dice que mientras los ricos logran más y más dinero los pobres logran más y más hijos y este desequilibrio se nivela totalmente no con el comunismo sino con el pensamiento creador corregido caso PM PM sufría muchas molestias por la falta de teléfono tenía mucho tiempo esperando que hubiera un número disponible en la sección donde él vivía y como le sucede a la mayoría aún siendo discípulo de metafísica no se le había ocurrido que tal situación se pudiera solucionar por la vía espiritual un día atinó a mencionar en esta oficina que no podía comunicarse de su casa por no poseer teléfono le aclaramos su error tiene UD que elevar su conciencia lo más alto posible y cómo se logra eso preguntó simplemente se da cuenta de que si todos somos uno en espíritu todos estamos en constante comunicación y entonces qué pasa volvió a preguntar pues ya UD sabe que tiene que afirmar su pensamiento con la palabra que es el verbo o el logos y cómo lo expresó no acepto la evidencia de que no tengo posibilidad de comunicarme con mis hermanos humanos si somos un solo espíritu manifestado en infinidad de formas reclamo mi derecho por ley de correspondencia ver las leyes universales maravilloso número 7 gracias padre que la verdad ya se me está manifestando a los dos días nos llamó de su propio teléfono que habían venido a instalarle así a unos momentos con un agravante nos dijo y es que los empleados de la compañía no se explican este caso porque hay una cola de nombres esperando a nosotros ya no nos sorprenden semejantes agravantes accidentes etcétera ya que sabemos que uno con dios es la mayoría y que el que conoce la ley espiritual y la cumple triunfa por encima de todos los que no la conocen la afirmación que hizo fue el cumplimiento de la ley nuestro lema lo que no puedas aceptar déjalo pasar pero sigue leyendo revista metafísica el nuevo pensamiento directora Connie Mendes año 1 número 2 mayo 1970 carta editorial queridos con discípulos tengo una amiga metafísica en nueva york que tiene el sueño dorado de convencer algún día a la prensa americana a que implante el día de la buena noticia entre tantos día de esto y día de aquello que abundan en el calendario actual la idea es por supuesto eliminar en ese día todas las noticias negativas y destructivas de todos los periódicos y darle cabida únicamente a lo bueno paseate un minuto por lo que esto significaría cuál es el ideal metafísico lograr ver el bien en todo para que se manifieste el bien en todo una vez por todas no es así pues bien date cuenta que ese día habría que prepararlo con bastante anticipación el mundo noticioso tendría que buscar y acumular mucha cosa buena con que llenar toda la prensa cosas que en su tarea diaria barren a un lado precisamente porque no constituye material escandaloso es la especulación de las emociones destructivas por un elemento que ignora lo que hace realmente el mundo pide paz y felicidad y ese elemento cree que lo que pide es sensación de conflicto en el alma no necesito recordarte lo contagioso de una vibración ni tampoco el efecto logarítmico que posee con relación a su frecuencia ascendente es decir que mientras más alta y pura la vibración más poderosa y más campo abarca de manera que el gran día explota en más de 150 millones de mentes que piensan leen y comentan únicamente el bien en las próximas 24 horas o sea el tiempo suficiente para que se solucionen todos los problemas se curen todas las enfermedades y se transmute todo lo malo en bueno al buen entendedor metafísico pocas explicaciones le bastan pero lo que interesa es que recuerdes que el maravilloso efecto de esa causa sería la comprobación instantánea de las leyes de mentalismo polaridad ritmo y causa y efecto todo de un solo golpe ante un mundo que no volvería de su asombro y volaría a instruirse en la verdad metafísica ya que por sus frutos los conoceréis pues ya tú y yo hemos lanzado la primera piedra al unir nuestras dos mentes en este pequeño estudio y sin levantar un dedo más veremos establecido en un futuro próximo en alguna parte la fundación del día de la buena nueva sigue cabilando y conversándolo para que se haga significado metafísico de los hippies hippies la palabra inglesa hip significa cadera y la pronunciación fonética es hippie muchos creen que deriva del baile que ahora se estila remolineando las caderas al son de una música pero ese cadereo de rueda libre no es sino una de tantas expresiones jubilosas del sentir popular muy propio de aquel que súbitamente se siente liberado de pesos trabas y ataduras la cosa no termina allí el segundo concepto es que en el slang americano argoto lenguaje popular cuando alguien se muestra un tanto extraño un poco loco o excéntrico o algo obcecado se dice de él en tono de humorismo es esta hit hit o sea tiempo pretérito del verbo caderear si caderear fuera verbo total que hippie es la forma indulgente y cariñosa cadereadito o caderoncito un tercer concepto es el de la hipodérmica o la droga si dicen que está hit o hipeado quieren decir que está drogado este artículo no pretende resolver el problema que presentan los hippies a los que no son hippies simplemente dará el significado metafísico y no dudamos que ayudará a comprenderlos ayudará a vivir con ellos a todo el que llegue a leernos ya tú sabes que el día primero de mayo del año 1954 entramos de lleno a la era de acuario también sabes que el signo de acuario representa un hombre cargando una botija de agua al hombro y que más abajo de sus pies muestra dos líneas ondulantes una encima de la otra una que va y otra que viene y que esto significa corrientes de aire eléctricas de agua de fuerzas de pensamiento de lo que sea pero son corrientes nuevas diferentes a todo lo anterior el apocalipsis el cual estamos viviendo lo dice textualmente he aquí que haré todas las cosas nuevas no dice que una u otra cosa sino todas ya es tiempo que el hombre y la mujer comiencen a usar la cabeza para otra cosa que entretenerse peinándola como ya tú sabes todo contiene la verdad de manera que no se puede uno limitar a un solo aspecto de la vida porque deja de conocer las demás por ejemplo la astrología el metafísico conoce la astrología pero no se fanatiza ni por ella ni por ningún otro ramo de la verdad la usa la emplea a la sazón y luego compara con otros conocimientos que lo que hacen es completar un todo andando la era se estudiarán los signos zodiacales en el sentido de corroborar lo que ellos dicen y lo que pintan es un cuadro del hombre su vida y su mundo en cada signo vigente la era misma va desarrollando el significado por ejemplo la era de piscis el signo pasado comenzó por la actuación de los pescadores como dirigentes mundiales los apóstoles que primero fueron pescadores y luego pescadores de hombres desde su sede en el vaticano la era de piscis era negativa como el agua pesada como el mar lenta y obscura como el fondo del océano la literatura era llorona interminable y complicada como los culebrones melodramáticos eran por mar una cabeza de pez con la boca abierta es lo que adorna la cabeza de las autoridades eclesiásticas las puertas y ventanas también se hacían con forma de cabeza de pez góticas y ya para terminar la era cuando se acentúan todos los rasgos como se agudizan los síntomas de una enfermedad cuando va a desaparecer o hacer crisis se hundió el barco en el mar con forma de pez submarino echó alas y se lanzó al aire avión como liberado por acuario al mismo tiempo se descubrió la electricidad el automóvil el fonógrafo el teléfono el telégrafo corrientes 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 el hombre que superó el agua que dominó la limitación del mar esa hormiga humana que se cansó de tanto desmenuzar la misma tierrita siempre descubrió con asombro el camino de las estrellas y entró en el nuevo mundo que anunció el maestro Jesús ese hombrecito está simbolizado por el que carga la botija al hombro está libre de aquel peso lo que lleva es suficiente para regar su jardín estamos en una era positiva de luz inteligencia liviana aire de nuevas ideas y nuevos pensamientos la al cual le dan también el nombre de el reino de los cielos entraría cuando caiga el manto de la vergüenza y que pertenece a los niños la juventud los pavos adolescentes niños la generación que surge es la que primero recibe las vibraciones de la era a la cual ellos pertenecen y como juventud al fin es natural que exageren todo esta era es además la era de la libertad está bajo los auspicios de su avatar el maestro saint germain que en todas sus encarnaciones trabajó por la liberación humana y que trae el don de la llama violeta transmutadora del karma así pues los nacidos en esta era son hijos de la libertad vienen sin ataduras sin trabas ni prohibiciones y por lo tanto les es casi imposible soportar las limitaciones pisianas que les quieren imponer los viejos de la era pasada el castellano es un idioma típicamente pisiano lento pesado no se presta para abreviaciones dinámicas como el inglés todo hay que explicarlo pausadamente por eso todo llega retardado a las tierras latinas donde la letra es muerta claro está que esto lo aprecia mejor el que hable dos o más idiomas el su cuerpo mental es menos ágil el hippie es pues lo que dice su apodo un tanto extraño un poco loco un mucho excéntrico y cosa asombrosa para todo pisiano el hippie está casi perfectamente acoplado a su era lo que le falta lo está adquiriendo la experiencia que le dará el equilibrio perfecto para juzgar hasta donde se puede comer de todos los frutos del paraíso era aún están abusando y por lo tanto están muriendo por cantidades estropeando y estropeándose por cantidades nos hace mucha gracia cuando escuchamos a algún grande pisiano tratando de hablarle a un chico acuariano en términos prudentes sobre un tema imprudente o viceversa pues para el chico ya cayó el manto de la vergüenza mientras que para el grande aún le es muy molesto abrírselo siquiera es el pisiano el que está contra la corriente el que está verdaderamente caderón por achantado y apoltronado en su era la verdad es que ya pasó la época de los guantes de seda primeramente ningún chico nace malicioso eso se lo enseñan los adultos para todo niño el pan es pan y el vino es vino el momento es dificilísimo para los adultos cargados de prejuicios y tabús pero jamás para el niño y ese es el gran secreto de la era que llegó el momento de superar la malicia y los prejuicios pisianos pues con ellos a cuestas no aprenderemos jamás a beber el agua de la vida metafísica de la luna y su origen entre tantas conjeturas que pululan acerca del origen de la luna vamos de la energía mental destructiva emanada por sus habitantes es lo que la mantiene inclinada pero cómo fue que se inclinó qué tamaño choque o sacudida sufrió para sacarla de su perpendicular pues hacen muchos ciclos y eones eras y edades cuando los hombres conocían la ley de mentalismo pero la empleaban egoístamente usaban el poder mental humano para fines de ambición arrogancia y lujuria hasta que los directores planetarios tuvieron que tomar medidas drásticas la perversión de las puras fuerzas vitales comenzó cuando las primeras exuberancias de poderes psíquicos en los hombres formaron una jerarquía sacerdotal en el antiguo continente atlante estos eran magos negros que dominaron al mundo de entonces y derrumbaron todo conocimiento de la mente cósmica se hicieron necesarias medidas y de toda su gente hasta el propio suelo que ocupaban aquellos ocultistas saturado de vibraciones lujuriosas y egoístas tuvo que ser sacrificado pues se hizo inapto para continuar formando parte del planeta madre la parte de tierra corrupta fue socavada de lo que ahora es el océano atlántico y lanzaba al espacio donde se volvió la masa inanimada que se conoce con el nombre de luna la tierra tambaleó como un ebrio bajo el impacto de esta terrible operación quirúrgica y aún continúa bamboleándose en contorno a su eje por efecto del soc en la estilpación de tan grande porción de su cuerpo antes de la catástrofe un clima tropical se extendía por toda la tierra hasta los propios polos los residuos de animales y plantas tropicales aún causó un frío anormal a los polos en aquel entonces congelando la lluvia que se fue amontonando hasta formar capas de gran profundidad esto trajo la era glacial que perduró miles de años y la cual nos es recordada con los vientos helados del norte y los meses de frío y nieve sin amargo la tierra poco a poco va recuperando su equilibrio y a la sazón será restaurada a su prístina era de oro cuando según la biblia todos los desiertos florecerán como la rosa en cuanto a que la luna esté deshabitada nada hay de más incierto lo que ocurre es que los ojos del cuerpo no ven sino lo sólido no están hechos para ver cuerpos sutiles de los cuales todos poseemos cuatro primeramente hay un lema metafísico que dice la naturaleza detesta el vacío donde quiera que haya un espacio viene algo a poblarlo u ocuparlo de inmediato pero tiene que ser algo de la misma naturaleza que el espacio correspondiente por ley de atracción no puede ser ocupada por humanos porque estos precisan de oxígeno y sus componentes así como en el elemento agua existe vida acondicionada para perdurar en ella como los peces en la luna hay seres acondicionados para existir sin oxígeno aire agua por ejemplo los llamados espíritus del astral que no son otra cosa que materia menos densa en otras palabras hay una especie que no puede sobrevivir sino en las condiciones de la luna precisamente esas que cualquier otro planetario no podría soportar en el cosmos no existe desperdicio los seres la luna prisioneros de la gravedad terrena habían sido magos negros que aprovecharon sus poderes para dominar a otros y mantenerlos prisioneros de sus caprichos esa ley de equilibrio universal llamada karma equilibró el abuso colocándolos en sitio desolado por tanto tiempo como lo exigiera la ley para nivelar la deuda ya parece que se va agotando el karma de los lunarios porque al pisar tantos eones han permanecido mandando a la tierra influencias lunares benéficas para la vida y alimento de los seres a quienes antes dañaron benéficas porque son sobre las cosechas mareas y la menstruación que rige la reproducción humana contrarrestan en esta forma las vibraciones lunáticas que solo perturban a aquellos llamados locos cuyo yo inferior aún vibra en planos paralelos al de la magia negra todos nos ayudamos los unos a los otros al subir el hombre a la luna atrae las miradas y pensamientos de los demás terrenos despegándose de esta forma las mentes de los problemas físicos diarios olvidándolos momentáneamente y dejando que las cosas encuentren su acomodo que no logran mientras la mente esté fija en ellas esta es la ley metafísica que tú conoces pero ignorada aún por la mayoría de los terrenos y siendo la causa por la cual no logran manifestar sus deseos significado metafísico de la semana mayor el maestro jesús se encontró con una situación delicada los hebreos creían en un solo dios es verdad pero a ese dios lo consideraban estar localizado aparte separado allá en una región indescifrable e indescriptible y aunque por tantos siglos lo nombraron y lo nombran por el nombre hebreo que les enseñó Moisés o sea Jehová y llave parece que el significado tan obvio no les penetró en la mente Jehová y llave dicen textualmente yo soy ese es el significado de acuerdo con el léxico hebreo de ley Jehová es el principio masculino o padre y llave es el principio femenino sea la parte femenina afectiva sentimental de Dios claramente Moisés enseñó que eso que llamamos Dios está dentro de cada ser claramente como luego verán en el capítulo Génesis él enseñó que el pensamiento es el padre y el sentimiento es la madre claramente la llama triple ver nuestra portada nos dice que la llama azul representa al padre la llama rosa representa la madre y la llama amarilla representa el hijo o producto de estos dos Dios o la trinidad pues se puede contactar con el pensamiento y el sentimiento y a eso fue que se refirió tanto el ascendido maestro Jesús cuando por tres años estuvo enseñando que el reino de los cielos y el reino de dios están dentro de ti sin embargo la gente ha continuado sin tomarlo en serio también vida propia poniendo el ejemplo frente a los ojos dejando que lo mataran con una espada en el corazón y con todo eso después de todo eso comprobó que él no murió cuando sus seguidores fueron a buscar su cuerpo en un sepulcro prestado encontraron la tumba abierta y un individuo sentado esperándolos para decirles no está aquí porque lo buscan entre los muertos vayan a buscarlo entre los vivos a pesar de que los textos bíblicos no dicen que Jesús murió en la cruz pues lo que dicen es que entregó el espíritu lo cual significa en el lenguaje espírita de la época que proyectó su cuerpo etérico o que se desdobló y esto está comprobado en los textos traducidos al del arameo con la forma de entregó y que resucitó al tercer día lo que realmente hizo el ascendido maestro Jesús fue permanecer ausente del cuerpo físico y luego recuperarlo cuando hubo terminado la misión que fue a cumplir en los planos subastrales a pesar de que los textos dicen que fue visto el maestro caminando vivo por los caminos que mostró las heridas de ese cuerpo y hasta permitió que se las tocaran todo fue para comprobar que aquel era el mismísimo cuerpo físico que había sido ostensiblemente matado las multitudes continúan llorando su muerte y exhibiendo su imagen colgado en la cruz olvidando totalmente la versión que después circuló de que había resucitado en un esfuerzo por aclarar el misterio el maestro si resucitó a Lázaro quien se había dejado el planeta se un mínimo de consideración sobre los hechos comprueba que las células iluminadas vibrando a tan altísima frecuencia no es posible que las desintegre la obscuridad por dios al maestro no lo podía tocar ni remotamente una vibración de malestar siquiera él lo dijo cuando declaró el dios de este mundo el mal viene a mí y no encuentra nada en mi a que asirse nada puede entrar en nuestra experiencia a menos que encuentre algo afín en nosotros prueba de que una vibración menor no puede afectar a una vibración mayor esto último se puede comprobar en nuestros días toda su actuación que en las eras subsecuentes ha sido conmemorada en la semana mayor llamándola la pasión fue efectuada con miras a la era presente o sea para que fuera comprendida en nuestros días ya que en aquella no se podía entender científicamente y me atrevo a adelantar que aún faltan años para que sea aceptada mundialmente la verdad esto es a grosso modo la explicación metafísica de la muerte del ascendido maestro Jesús el Cristo en la pasada era de Pisces como ya tú lo sabes las eras son una negativa y otra positiva en la negativa se oculta lo espiritual en la era positiva decrece la importancia de lo material se revela lo espiritual o sea que se habla abiertamente públicamente todo aquello que se escondía como cosa vergonzosa porque surge primeramente la sospecha de que en aquello que es invisible pero no insensible está la verdad y se impone el deseo de saberlo y luego la avidez por todo lo espiritual a todos escucharlos con más detenimiento y avanzando la era positiva los locos resultan ser aquellos que se ciegan y se ensordecen a la comprobación científica y matemática de la existencia real del espíritu y lo espiritual Einstein decía que mientras más profundizaba el comportamiento de la luz más a menudo se encontraba con la comprobación del espíritu por esta circunstancia el maestro Jesús que vino en una era negativa obscura materialista tuvo que recurrir a medidas tan drásticas como la pasión y la crucifixión pública para dejar en la mente del planeta la comprobación de que la muerte es solo una idea que se puede superar como la superó él los maestros cuando se les hacían preguntas respecto a los sufrimientos y muerte de Jesús siempre han contestado él vino a cumplir una misión y de material espiritual de Pisces acuario cuando no se podía comprender la relación del pensamiento individual y colectivo a los males del planeta pero con el cambio de la era que de acuerdo con las profecías nada quedará oculto sobre la faz de la tierra y el anuncio del maestro que el nuevo mundo vendría cuando caiga el manto de la vergüenza significa que ya se puede sería demasiado largo y prematuro describir aquí y ahora lo que se sabe en metafísica de la verdadera misión del maestro Jesús pero daremos algo para dar una ligera idea de las profundidades o sea la incógnita que hay aún en ello para las conciencias terrenas por ejemplo el nombre Golgota del monte donde ocurrió la crucifixión significa lugar del cráneo ya tú sabes que metafísico también lo llamamos cruzarlo o crucificarlo es sencillamente formar el signo más y del signo menos guión cada vez que alguno de nosotros nos llega el momento en que nos cansamos de estar manifestando un defecto o que nos exaspera un hábito o una idea digamos que una muchacha ya le molesta mucho el hábito de comerse las uñas y resuelve terminar con esa costumbre nosotros decimos que crucificó el negativo otro ejemplo es el cáliz tradicional la generalidad lo asocia con el cáliz de la amargura y la otra expresión apurarlo hasta las heces sin jamás recordar la parte positiva que contiene pues en metafísica el cáliz es símbolo de la conciencia de vida eterna cuando alguien ya ha logrado apersonarse de lo que es falsos conceptos se ha hecho digno de beber el cáliz o de apurar el cáliz generalmente ese cáliz lo representan muy bello en oro con piedras preciosas es un delicioso brebaje y no tiene nada que ver con amargura cuando Jesús restauró la oreja del hombre que había sido cortada por Pedro en el momento en que venían a buscarlo para llevarlo preso el maestro protestó y dijo envaina tu espada el cáliz que me ha dado mi padre a beber no he de beberlo acaso te atreves tú a creer que el padre puede haberle dado un trago amargo a su hijo ver metafísica al alcance de todos capítulo 1 página 13 el maestro defendió ante Pedro su derecho a beber el cáliz que le dio su padre defendió su derecho o retardar el final nadie puede redimir a otro tal como no se puede dormir ni comer ni digerir por otro solo se puede allanar el camino facilitar la tarea o abrir una puerta de entrada pero cada cual tiene que hacer por sí solo la trayectoria sea a pie en automóvil en barco o en avión el traslado hay que efectuarlo uno mismo el ascendido maestro jesús manifestando ya externamente su cristo interior vino a allanarnos el camino facilitarnos la tarea y abrirnos la puerta a esta era en que hemos entrado andando la era se verá comprobado lo que acabamos de decir la tierra está a punto de efectuar un cambio en su eclíptica el término a punto puede que diste de treinta años a mil años en su momento ella recuerda que la ley de correspondencia dice como es arriba es abajo y viceversa igual cambio estamos efectuando en los cuerpos sutiles tenemos que quitarnos el lastre ponernos ligeros aumentar nuestras vibraciones y volvernos más rectos ver el maravilloso número siete leyes universales sin la obra del maestro jesús jamás hubiéramos podido lograrlo la efluvia dos que rodea al planeta se iba a ser demasiado espesa él abrió una brecha de la tierra a las tinieblas y de allí al plano crístico para que el que quiera beber el agua de la vida que lo haga o sea el que quiera y pueda elevarse superarse y espiritualizarse tiene el camino abierto ver libro número 4 la llama azul pequeño método para comprender la biblia número 1 génesis ya te dijimos para ir llevando el alma del hombre de la oscuridad a la luz el génesis es la explicación de la primera ley de la creación la ley de mentalismo ver el libro el maravilloso número 7 como ya tú sabes todo es mente todo tiene padre y madre estos son en toda creación mental el pensamiento y el sentimiento sin los cuales no puede haber creación también sabes que el logos o verbo no es otra cosa que la palabra o sea la expresión exterior de lo que se ha pensado número 1 génesis el verbo es textualmente ser que se emplea en la primera persona soy para producir o crear en ti mismo salud belleza etc y en el imperativo así para crear objetivamente o fuera de ti fíjate bien que el primer verso del primer capítulo de la traducciones dicen al principio pero esto es un error no se trata del comienzo de la historia de la humanidad sino del principio o sea de una ley lo que dice es que dios produjo la manifestación con aquel principio que de allí en adelante se va a explicar y enumerar la tierra que ya viste en el número anterior significa tu demostración ya sabes que el cielo es la mente o sea lo perfecto de acuerdo con la voluntad del creador sabes también que la tierra es todo aquello que produce la mente y que se manifiesta en lo exterior visible y sensible los pensamientos son cosas ver el libro número uno de la serie metafísica al alcance de todos por esto es que dice el versículo número dos de génesis la tierra estaba sin forma y vacía porque describe lo que es cuando aún no se ha manifestado algo y el espíritu de dios se movió sobre la faz de las aguas sabes que el significado de agua depende del texto que la rodea ella es uno de los elementos creadores en este lugar es la madre o sea el sentimiento cuando la biblia dice la palabra dios se refiere a la energía en acción en este punto dice textualmente que la energía actúa en el sentimiento o emoción este es el proceso mental exacto se piensa luego se mueve la energía latente entra en acción el sentimiento y luego se pronuncia el verbo creador o la palabra que determina lo que se desea formar y dios dijo hágase la luz y la luz se hizo es ahora puedes continuar tú solo leyendo estudiando y dándote cuenta de la lección tan clara que dio Moisés en su primer libro que tituló Génesis u origen de todo unos puntos te voy a subrayar que todo es declarado bueno y dios vio que era bueno no hay sino un solo versículo que menciona la palabra mal y es el versículo 17 del capítulo 2 después que se terminó la creación o sea que surgió la manifestación en cuanto a la única mención del mal es usada por Moisés para designar el abuso o el desequilibrio y ya ve dios le dio al hombre este mandato de todos los árboles del paraíso puedes comer pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas porque el día que de el comieres ciertamente morirás significa que no existe algo prohibido todo se puede hacer pero sin abuso el abuso es el único mal porque ocasiona el desequilibrio y por consiguiente la inarmonía el desorden etc toda manifestación o creación si así prefieres llamarla efectúa siete pasos para poder aparecer esos siete pasos están descritos cada paso llamado un día cada día está compuesto sea la inactividad a la actividad de la oscuridad hacia la luz de la nada hacia algo que el segundo paso es una repetición del primer paso o sea el firmamento que separa las aguas que están arriba de las aguas que están abajo esto no es sino el principio de correspondencia entrando en acción ver libro el maravilloso número siete o sea que toda creación ocurre en ambos planos invisible y visible toda cosa visible corresponde a su contraparte invisible el último paso antes del descanso del séptimo día es aquel en que surge el hombre no es absurdo pensar que dios manguaree por allí a través de seis eones fabricando hierbas y criaturas y de repente en el último paso fabrique no solamente un hombre completo con todos sus órganos y sistemas sino creado como es hecho de sustancia viva contiene vida sabemos que eso que vive contiene también inteligencia y amor atracción adhesión cohesión o repulsión y que por lo tanto lo consideramos una entidad viviente claro está que para un mundo habituado a considerar que todo lo sólido e inamovible que ve es inanimado le es un poco sorpresivo saber que todo está vivo y no solamente las cosas sino lo que antes se consideraba simplemente ideas virtudes condiciones tales como la paz el orden la simetría la meta etc todo lo que representa una idea es una creación viviente se dice que dios crea en ideas y todas son hijas de él la extracción de la mujer de la costilla de adán representa la división de la célula la célula original de cada ser viviente se separa por mutuo acuerdo y cada mitad sale a evolucionar por su lado de tiempo en tiempo se reúnen se casan formando el matrimonio perfecto y conservándose ese recuerdo en el cuerpo etérico viven de allí en adelante cada uno buscando la pareja ideal al final de la ronda de reencarnaciones se funden de nuevo el yo inferior con el yo superior que es la boda mística más dulce y feliz que el mejor de los matrimonios de acuerdo con la ley de precipitación la llama violeta se antepone a la llama oro rubí para proteger a la manifestación contra toda efluvia entonces se coloca la llama oro rubí en contorno a la creación para conservarla en perfecta tranquilidad hasta que esté sólida esto último constituye el séptimo día en que dios descansó de su labor en todo tratamiento oración o petición para obtener una demostración cuando el solicitante se siente que lo que pide se le va a dar debe cesar toda petición y dejar obrar a los siete pasos el maestro em fox decía de esto cuando sientes que la paloma de la paz se posó cesa todo trabajo el milagro se ha hecho fíjate que en todos los seis primeros pasos del texto no mencionan sino a dios es la energía en acción del sexto paso en adelante comienzan a nombrar a llave dios o al señor dios es porque la manifestación hombre está consciente y comienza a actuar el yo soy llave significa yo soy el señor es el mismo personaje o sea el positivo masculino de no olvides que cada vez que leas la biblia debes afirmar la sabiduría divina me está iluminando esto hace que la mente se conecte al plano de la comprensión perfecta del diccionario metafísico de la biblia génesis del griego fuente origen linaje el primer libro de la biblia es el recuento de primeras causas principios elementales libro de las emanaciones en hebreo sepher bereshith génesis también señala el nuevo nacimiento o sea el perfeccionamiento del ser en la regeneración tierra cielo luz firmamento y agua fueron ya dados en el año uno número uno de la revista metafísica el nuevo pensamiento día días y noches en la biblia son símbolos de grados de desarrollo la noche es ignorancia el día es comprensión estrellas pensamientos psíquicos no son espirituales son de los planos astrales la vibración de los pensamientos astrales o psíquicos es muy inferior al pensamiento espiritual puro edén el jardín del edén es la conciencia espiritual pero ya muy alta donde y cuando el individuo manifiesta automáticamente en su vida es el estado de dicha de todo metafísico adelantado los cuatro ríos del edén pisón en su significado simbólico o segundo estrado de significación pisón es vida que impregna todo en su significado tercero o jeroglífico pisón es el yo superior el ser en su más alto grado pisón rodea toda la tierra de avila javila donde hay oro y piedras preciosas javila es el cuerpo físico en donde existen potencialmente todos los tesoros del espíritu guijón es el sistema digestivo tipificalo físico siempre se ha considerado que es inferior sin inteligencia vacío obscuro por esto lo llaman etiopía y de que lo tigris simboliza el fluido nervioso es el centro electromagnético que se expresa en el centro del átomo el eufrates es la corriente sanguínea que recibe y distribuye los alimentos que ingerimos como se puede ver la biblia tiene tres planos de comprensión para nosotros la letra muerta que es la interpretación intelectual y material su simbolismo o plano mental y su significado espiritual que es tan profundo que se le ha dado a llamar jeroglífica generalmente todas las traducciones de la biblia son hechas en letra muerta interpretadas en su sentido material no conocemos sino la enseñanza metafísica que se haya ocupado de su significado simbólico y ya en este estudio verás tú cómo comienza a traslucirse su realidad espiritual de vez en cuando como se ve claramente en las palabras traducidas anteriormente están mezclados los niveles 2 y 3 a veces se trasluce el nivel simbólico y otras veces aparece el nivel jeroglífico o totalmente espiritual esto es porque en el nivel segundo la conciencia física aún está actuando se comprende el significado simbólico y en el nivel tercero que llamamos jeroglífico o totalmente espiritual ya se vislumbra el segundo significado del génesis o sea el renacimiento o regeneración introducción a la verdad cósmica por la gran hermandad blanca dos parte verdades básicas para el estudiante 1 conciencia conciencia es una palabra que ha confundido las mentes de los estudiantes de metafísica casi desde un principio por ser una expresión vaga no obstante cada vida encarnada o desencarnada y cada ser perfecto en estado de conciencia la del hombre comprende eso de lo que él está consciente o de lo que ha conocido a través de la experiencia vivida el mundo exterior divide la conciencia en el subconsciente que contiene las experiencias del pasado las cuales a veces están profundamente arraigadas en su naturaleza el consciente el cual comprende las experiencias del presente y la supraconciencia o desarrollo superior que cada vida individual y es una actividad que no puede ser robada o destruida por lo tanto lo que un hombre construye dentro de su conciencia por medio de la contemplación y del esfuerzo es suyo para toda la eternidad a través de su vida el hombre está sometido a tres tipos distintos de conciencia estos son conciencia individual que es el conocimiento de que uno existe como ser inteligente que tiene el uso de la energía facultades y libre albedrío para crear y dirigir un plan de vida individual conciencia de grupo en la cual cada pensamiento y sentimiento cada virtud o vicio aumenta esa condición en la conciencia de la masa la conciencia de maestro ascendido en la cual ya la entidad usa sus facultades creadoras de pensamiento sentimiento y palabra para producir únicamente lo perfecto voluntariamente 2 la ley de causa y efecto la frase bíblica lo que el hombre siembra eso cosechará es la gran verdad que hoy conocemos como la ley del karma al usar el hombre su libre albedrío crea una herencia de karma el bien se convierte en la gloria del cuerpo causal el mal en el peso del aura personal ninguna vida recibe en una encarnación más ni condición que sea experimentada por ser alguno en una encarnación mayor a lo que él pueda soportar la ley de retribución le fue impuesta a la humanidad para que aprendiese por medio del dolor que produce la energía al regresar la ley del círculo o que lo que sale de un hombre tiene que regresar a él sin embargo bajo la radiación beneficiosa del séptimo rayo al hombre se le ha dado el conocimiento y el poder de aplicar el fuego violeta por medio del cual él puede sublimar toda la energía mal calificada de toda su corriente de vida aparte del karma individual al que está sometido cada corriente de vida considerables esfuerzos deben emplearse para mitigar el karma de una raza de una familia de una nación de una religión y aún del tierra porque la acumulación de karma individual nacional racias y planetario es tal que es esencial un descanso de la lucha y la necesidad de mitigar los males de causas pasadas para asegurar la existencia continuada de esa alma con las cualidades de esperanza fe y determinación para perseverar hasta que se asegure la inmortalidad del ego cuando un alma ha acumulado gran sabiduría y impidiendo que esa alma traiga el recuerdo completo de su propia luz esto tiene que recogerlo de nuevo por medio del desarrollo de la intuición y trabajar a través de la estructura del cerebro y de los vehículos que le son suministrados en el nacimiento actual la razón por la cual a la conciencia del hombre no se le permite el recuerdo del pasado se debe a que los pecados y la iniquidad de la raza se han hecho tan pesados y el odio y las injusticias tan tremendas que la ley kármica misericordiosa baja la cortina del olvido para dar a los cegos oportunidad de extender la luz de su alma sin cargar con rencores de otras vidas 4 no existe la muerte la vida es eterna completa y bella al cerrarse la muerte nunca es el fin sino un comienzo quizás una oportunidad para hacer reparaciones por la energía mal usada o para recoger la cosecha de una vida bien empleada el ascendido maestro jesús vino a la tierra para probar la verdad de la resurrección y de la ascensión y las glorias de la vida eterna el no creía que la muerte la desintegración el deterioro la senectud y toda la destrucción de creación humana eran el destino del hombre él se consagró a vivir de modo perfecto y probó al mundo la continuidad de la vida por lo que dijo quiso hacernos saber que esperaba de todos nosotros que algún día llegáramos a la misma conciencia y comprensión que quita el miedo a la muerte y eventualmente lleva a la victoria de la ascensión 5 los siete cuerpos del hombre el hombre es un ser séptuplo cuyos siete cuerpos son instrumentos del ser y han sido creados durante un periodo de muchas edades estos siete cuerpos son necesarios para que un individuo pueda encarnar o tomar cuerpo en el plano físico siendo cada cuerpo creado de la sustancia del reino en el cual funciona los tres cuerpos superiores incluyen la presencia yo soy el ser crístico y el cuerpo causal los cuales funcionan en el plano espiritual o reino de los maestros ascendidos y forman parte integral del equipo individual por medio del cual puede alcanzarse completo dominio de la energía de la vida y así ganar la eterna libertad los cuatro cuerpos o vehículos inferiores son el cuerpo emocional cuyo objeto es exteriorizar la naturaleza sentimental el cuerpo mental el cual es el creador y recibidor de los pensamientos formas el cuerpo etérico el cual es el depósito de las experiencias de la presente y anteriores encarnaciones y el cuerpo físico el cual está interpenetrado por los otros tres y fue hecho para ser el templo de la llama triple o chispa divina a la presencia yo soy la presencia yo soy o cuerpo electrónico es un ser viviente individualizado con quien podemos hablar y quien oye cada llamado u oración solo conoce la perfección de la gran omnipresencia universal y continuamente la irradia hacia el mundo de las formas la presencia yo soy es una con el gran yo soy los rayos de energía que fluyen dentro del cuerpo físico desde el cuerpo electrónico son idénticos a los rayos que fluyen desde el sol para convertirse en luz energía y vida para toda cosa en el planeta y si la conciencia intelectual mantuviera su atención enfocada en su fuente la presencia yo soy la perfección siempre se manifestaría en el mundo del individuo ve el cuerpo causal los bellos colores del cuerpo causal son representativos de las siete esferas de conciencia que es el aura natural del sol de nuestro sistema y en menor grado es la exteriorización de la cantidad de energía calificada que le es dada a cada vida según progresa a partir del estado puro de inocencia dentro de estas esferas todo el bien acumulado por experiencias pasadas descansa hasta que el mundo físico esté lo suficientemente armonioso para beneficiarse de este depósito del bien el cuerpo causal de cada individuo varía en tamaño y calidad de acuerdo con la cantidad de energía calificada constructivamente a través de las edades tanto dentro como fuera de un cuerpo encarnado sé el ser crístico entre la presencia yo soy y la forma física media o actúa el divino ser crístico el cual es un ser inteligente de luz con una con con el cuerpo causal estar por eso dijo él síganme a mí que no es más que poner en práctica lo que enseñó y que lo conduce a uno a la identificación con nuestro propio Cristo para manifestar la perfección que él alcanzó y que le valió el nombre de Jesucristo aunque este ser crístico tiene una vibración más baja que la presencia yo soy lo cual permite que actúe en nosotros su acción es conjunta y cuando se le permite libertad de acción actuará como un director personal divino de todos los asuntos materiales cuando el estudiante ha avanzado en el sendero la presentación de este ser crístico a través del cuerpo físico es lo que ha sido referido como la segunda venida de Cristo la cual ha de ser individual por eso comprendemos por qué no de la sustancia emocional o mundo sensorio que es el mismo reino donde funcionan las entidades que muchas personas llaman ángeles y arcángeles su propósito es irradiar e intensificar las virtudes que dan felicidad como la paz perdón pureza etc el cuerpo mental el cuerpo mental el cual fue hecho de la sustancia del reino mental es muy similar al ser crístico por el hecho de este cuerpo el cual contiene la suma de todos los conceptos opiniones conocimientos y conclusiones humanos extraídos de todas las fuentes de información la mente fue creada para que fuese sirviente de la llama individualizada y no su dueño debía ser el instrumento para crear y mantener el patrón o la visión hasta que la manifestación física pudiese efectuarse F el cuerpo etérico el cuerpo dentro de este cuerpo están las relaciones y recuerdos de todas las experiencias sufridas por el individuo a través de incontables vidas es también el medio para la transmisión de fuerzas a todas las partes de la forma humana determina las condiciones del cuerpo físico porque en sí es depositario y transmisor de energía así como el verdadero intermediario entre los mundos internos y externos del hombre g el cuerpo físico al igual que en el caso de los otros cuerpos el físico también es creado de la sustancia de su propio reino su función tal como la percibimos es ejecutar los actos físicos y manifestar en el mundo de las formas este cuerpo está hecho de minúsculas partículas de los que llamamos electrones y estos son emitidos desde la fuente de energía universal y prestados al individuo para crear un ropaje de carne a imagen y semejanza del ser crístico sin embargo la realidad no es el cuerpo físico el cual es un mero punto de anclaje en la tierra para los rayos de los que se proyectan directamente desde la fuente divina 6 la trinidad la trinidad actúa a través del universo como la acción trina y única de padre madre hijo siendo aquello que llaman el santo espíritu realmente la naturaleza femenina o sentimental divina el cuadro de la trinidad ver el maravilloso número 7 enseña a la presencia yo soy envolviendo a la forma física en su manto de luz electrónica dentro del corazón humano el ser crístico representado por la llama triple ver portada de nuestra revista en esta llama vemos nuevamente la trina acción de padre madre hijo representados por las llamas azul rosa y amarilla respectivamente y que es el anclaje de la vida dentro de la forma humana alrededor de la figura de la presencia yo soy está el cuerpo causal representado por círculos de los colores de las siete esferas en este gran depósito es donde la presencia yo soy obtiene el bien acumulado por la corriente de vida y lo canaliza hacia la manifestación física la contemplación diaria de este cuadro le permitirá al estudiante visualizar y comprender efectivamente las tres actividades principales indispensables para su iluminación salud y abundancia de todo lo bueno como también para el proceso que lo llevará a su ascensión en la luz estos son el uso victorioso de la llama violeta transmutadora y recibir y dar las bendiciones de la presencia yo soy 7 el concepto inmaculado el concepto inmaculado es la pureza del diseño divino que el creador tiene para cada uno de sus hijos está incorporado en el ser crístico pero la conciencia exterior tiene el privilegio y está obligada a manifestarlo tarde o temprano este concepto es lo que debemos visualizar en nosotros mismos o en los demás pues una de las normas de la gran hermandad blanca maestros de la sabiduría es que nunca visualizan a un individuo como imperfecto pero ven siempre este concepto inmaculado del cristo que cada uno ha de llegar a ser ya conocemos el poder creador del pensamiento donde fijes tu atención en eso te conviertes por eso visualizando la mayor perfección que podamos es cómo podemos alcanzar esa perfección en nosotros nuestro mundo y nuestros asuntos 8 la importancia de la buena salud la buena salud es la voluntad del creador para cada uno de sus hijos y cuando no se manifiesta es un claro recordatorio de que el individuo tiene una creencia contraria ya que la verdadera causa de la enfermedad es el miedo el odio la crítica la preocupación la frustración la ansiedad el pesimismo y cualquier otro pensamiento o sentimiento discordante todas estas son causas erradas pero pueden ser contrarrestadas por la conciencia de paz confianza amor esperanza victoria y otras cualidades de los maestros ascendidos al reconocer los hábitos personales de pensamiento y sentimiento que son las causas de la enfermedad e intentar diariamente eliminarlos manteniendo pensamientos y sentimientos de las virtudes opuestas en corto tiempo se puede disfrutar de un funcionamiento perfecto de cada parte del cuerpo físico 9 iluminación espiritual ¿qué es iluminación? es el conocimiento de la verdad y la liberación de la ignorancia el ascendido maestro jesús dijo conoced la verdad y ella os hará libres pero ¿cómo podemos saber la verdad? hay que llegar a la comprensión de que no hay mejor maestro que el ser crístico y una vez que la mente está limpia de todos los ismos y de todas las teorías entonces el ser crístico superior podrá manifestarse esto sólo puede hacerse por medio de la meditación en asuntos espirituales 10 gratitud por las bendiciones de la vida uno de los medios más rápidos de liberar los poderes divinos encerrados dentro del corazón es por medio de un sincero y profundo sentimiento de gratitud por la vida y por las muchas bendiciones que todos disfrutamos la gratitud es realmente un chorro de energía que sale con una bendición y como toda vida desea ser amada la gratitud hace que más y más bienes acudan allí donde se encuentra ese sentimiento de gratitud y quitarse de encima la presión de discordia que envuelve todo la falta de gratitud ha evitado que muchas puertas se abran y dejen salir abundancia de bien hacia el individuo recuerden bien que en nuestra mente tenemos el suministro de todo lo bueno y constantemente debemos vivir en el sentimiento de abundancia aún en las cosas más triviales de nuestro vivir cotidiano no solo basta con saber que la opulencia nos viene de nuestro pensamiento y sentimiento tenemos que sentir la gratitud y creer que ya lo hemos recibido una excelente afirmación es yo soy la resurrección y la vida de mi ilimitado suministro de toda cosa buena y perfecta que deseo en mi servicio a la vida es un modo excelente de atraer el suministro y la opulencia de dios a nuestros mundos sin embargo como medio de expandir y doblar nuestras bendiciones no hay sustituto para la gratitud y el amor cosas de la reencarnación un amigo nos preguntó ¿por qué será que en una misma familia a menudo se encuentran hermanos tan diferentes ¿cómo es posible que la misma sangre y la misma raza pueda producir dos especímenes tan opuestos son cosas de la reencarnación le contestamos de dos hermanos el mayor menor actúa como un carretero los dos tenían que venir al mismo nivel el menor porque ya le correspondía subir de categoría en premio a sus esfuerzos en su vida anterior el mayor no podía bajar de categoría pero si tiene que venir a nivelarse en el ramo del trabajo porque en su encarnación anterior nació en la corte y no hizo otra cosa que seguir a los gustos no le exigen más que las delicias de un perro caliente mientras se absorbe en las aventuras de los picapiedras porque sabrás que hasta en el cielo hay jerarquía la nobleza y la jerarquía son grados de adelanto evolutivo que no se pueden ni comprar ni robar como tampoco se pueden destruir usurpar ni degradar impunemente cuando se cree haberlos hundido surgen astronauta científico es aquel que pregunta ¿cómo? filósofo es aquel que pregunta ¿por qué? místico es aquel que mira la vida de adentro materialista es aquel que mira la vida de afuera poeta es aquel que domina el lenguaje político es aquel que antepone a todo su partido o su carrera estadista es aquel que antepone a todo el país patriota es aquel que atiende a los intereses de su país antes de los suyos propios artista es aquel que hace de la belleza su religión héroe es aquel que ejecuta lo que otros se contentan con admirar caballero es aquel que jamás se propasa cobarde es aquel que viendo lo más alto prefiere lo más bajo tonto es aquel que cree poder engañar la gran ley ladrón es aquel que cree apoderarse de algo que no ha ganado jugador es aquel que trata de ganar lo que no le pertenece por derecho de conciencia adulto es aquel que ha aprendido a controlar sus emociones joven es aquel que jamás se aburre viejo es aquel que ha perdido la capacidad de maravillarse santo es aquel que ama a dios por sobre todas las cosas fariseo es aquel que utiliza a dios para gloriarse ante los demás optimista real es aquel que sabe que no puede existir sino una sola causa pesimista es aquel que cree en múltiples causas charlatán es un médico que trata síntomas en lugar de causas chiflado es todo aquel que ve las cosas de manera distinta a ti sentido de humor es sentido agudo de proporción criticar es la forma indirecta de auto exaltarse arrepentimiento es la entrada al cielo remordimiento es vanagloria emponzoñada religión es la búsqueda individual de dios si la fuerza bruta fuera el objetivo serían los leones los que nos tendrían enjaulados si lo que importara fuera el tamaño únicamente los dinosaurios serían aún dueños presión arterial alta significa presión emocional o demasiada ansiedad presión baja significa poco interés cuando los huesos crujen es la mente que está anquilosada el castigo del mentiroso es no poder creerle a nadie la maldición de la ignorancia reside en que la propia víctima lo ignora lo peor de la pobreza es no tener nada que dar el peligro de la riqueza es la tendencia al egoísmo lo malo del sensualista es que los sentidos le han matado el corazón el hombre perfecto vendrá cuando la mujer perfecta esté pronta a recibirlo el que exagera su genealogía es como las papas su mejor parte está bajo tierra los que siempre llegan tarde a misa oración religión etcétera van a encontrarse en retardo al cielo lo que le des a la obra de dios se te multiplica y te bendice lo que le niegas a dios no te servirá de nada consultorio caso se ve se ve estaba en estado de gravedad extrema pero no quería morir hasta que no llegara una hija que estaba ausente la familia sabía que la hija tenía impedimentos y no podría venir tenía familia hijos trabajo y complicaciones que no le permitían hacer un viaje para ver a su madre la familia no sabía qué hacer y la señora sufría tanto que era horrible verla en ese estado acudieron a nosotros y ocho minutos después del tratamiento metafísico que se le hizo descansó la señora espontáneamente sin sufrimiento y pasando del sueño al otro plano el tratamiento que se le hizo fue el siguiente nos dirigimos a su cristo interior lo reconocimos lo bendecimos y le dijimos tú sabes que en los planos cósmicos no existe la separación que tu materia dañada se desintegre en el plano terreno no quiere decir que tú dejes de ver oír acompañar proteger y dirigir a tu hija desde el plano a donde tengas que habitar de hoy mismo en adelante si así lo aceptas sabes que tú eres la resurrección y la vida como te enseñó tu propio maestro Jesús de Nazaret vete tranquila no temas porque el mismo Dios está de aquel lado de la vida como en este te envolvemos en la llama violeta de la transmutación del karma en nombre de Dios hoy así fue como la señora se ve cerró sus ojos y se fue tranquila y sin sufrir a los ocho minutos de haberle hecho el tratamiento mencionado caso WS la señora WS se casó en Rusia donde vivió varios años y regresó a Venezuela con una hijita de poca edad y el proyecto de traerse al esposo que es oriundo de allá una vez aquí se encontró con el problema de lo difícil que era traerlo ya que entre ambos países no existían relaciones diplomáticas y otra serie de dificultades en medio de todo esto ella conoció la metafísica y comenzó a instruirse por medio de una de las maestras a quien más tarde le confió el problema que tenía la maestra le dio un tratamiento para que lo hiciera y se le solucionara el problema al poco tiempo aquello que aparentaba ser inamovible comenzó a ceder y recibe la noticia que por mediación de un diplomático amigo había la posibilidad de que su esposo pudiera salir de Rusia hasta París donde era condición que ella lo esperara para conducirlo aquí ya que parece ser que Rusia vela de manera especial por todos sus ciudadanos que salen fuera la señora WS temió y dudó de que esto sucediera tan fácil lo cual produjo que tal diplomático mediador fuera removido de su puesto deteniéndose aparentemente el curso de la gestión de nuevo la señora WS acudió a la instructora de metafísica la cual le indicó que olvidara la mecánica de las cosas que olvidara los trámites jurídicos para traer a su esposo aquí e hiciera nuevamente el tratamiento así lo hizo la señora y a los 15 días recibió telegrama del esposo anunciándole que se encontraba en París y que cuatro días después estaría en Venezuela el esposo está efectivamente ya en Caracas el tratamiento que se le dio a la señora WS y que ella cumplió al pie de la letra fue el siguiente que mentalizara a su esposo aquí a su lado aplicación del principio de mentalismo pensando que su venida no dependía de determinadas personas sino de la presencia y Osoe en las personas que él escogiera y todo esto dio como resultado que 15 días después le llegó el telegrama de su esposo anunciándole que se encontraba en París y que cuatro días más tarde estaría en Caracas es más hasta le consiguió trabajo y había ella quitado en tal forma la vista de los acontecimientos físicos respecto a su problema que no se dio cuenta que dos días antes las relaciones de Venezuela con Rusia ya estaban funcionando todo esto se resolvió de forma tan armoniosa que no fue necesario que ella fuera a París evitándose ese enorme gasto que era otro de los inconvenientes caso M.Y.M este joven no duraba en ningún trabajo su familia se desesperaba lo llamaban irresponsable flojo distraído y por supuesto con cada decreto de estos su caso empeoraba al fin un día vino al consultorio y comencé a examinarlo ¿qué es lo que te gusta hacer en la vida? a mí y a quién va a hacer lo que sucede cuando alguien recalca preguntando a mí o que cuando ha oído perfectamente es que se están dando tiempo para pensar al fin contestó nada ¿cómo? exclamé ¿no te gusta hacer nada? no puede ser hay algo que te distrae más que todo lo demás en la vida ¿tú tienes algún hobby? no ¿en qué te distraes cuando estás en tu casa? durmiendo el caso era grave en verdad decidí cambiar la táctica dime ¿por qué cambias de trabajo tan a menudo? bueno porque me despiden al poco tiempo ¿y por qué te despiden? dicen que no rindo ¿cómo es eso de que no rindes? explícate ¿a porque pierdo todo el tiempo ¿en qué? en conversar bueno le dije con fuerza ya me fastidió de sacarte las palabras con escarbadientes ahora habla tú y dime qué son esas conversaciones tan interesantes que te quitan el tiempo porque lo que es a mí me estás perdiendo mi tiempo por no conversar no que es que bueno yo me voy a los otros departamentos y nos ponemos a conversar y se va la mañana o la tarde y todos están perdiendo el tiempo conversando conmigo entonces ya descubrí lo que más te gusta hacer en la vida si los otros departamentos se interesan tanto en lo que tú conversas que dejan lo que están haciendo para perder el tiempo contigo oyéndote entonces mi amigo lo que más te gusta hacer es conversar ese es tu talento tu hobby y tu arepa luego estás mandado a hacer para relaciones públicas vamos a hacer el tratamiento indicado le dicté el siguiente tratamiento tomó papel y lápiz y el puesto y el trabajo que me pertenecen existen y me están esperando si alguien lo está ocupando ese lo está desempeñando mal porque es mío por derecho de conciencia y ningún otro que yo puede cumplirlo a la perfección rodeo esa colocación con amor lleno de amor el vacío que hay en mi vida lo cual quiere decir que no volveré a denigrar de mí mismo ni permitiré que nadie me juzgue ni me decrete mal gracias padre que ya estoy en mi puesto correcto y verdadero a los tres días me llamó para decirme que una de las grandes compañías lo había mandado a llamar para ofrecerle un puesto de relaciones públicas en donde ha dado plena satisfacción revista metafísica el nuevo pensamiento directora con y méndez año 1 número 3 junio 1970 carta editorial querido condisípulo cuánto nos complaces con tus expresiones jubilosas de gratitud y felicitaciones por el primer número de cortesía que recibiste verdaderamente la reacción ha sido muy satisfactoria no hubo sino dos voces descontentas y no por el contenido sino la primera por el precio de bs 5 y la segunda por el estilo sencillo que usamos hermano y hermana si en verdad deseas la revista si sientes la necesidad de lo que ella representa y no te es posible costear ese precio ni tampoco el de abono aún reducido como lo está tendremos el mayor gusto en regalártela tu alimento espiritual bien vale para nosotros el sacrificio ahora el precio irá bajando con el aumento de la edición bien sabes que cuanto menor es el tiraje es más costoso cuanto mayor es el número de ejemplares que requerimos menos cuesta cada número esta revista no gana ni un mediecito redondo todo lo contrario te habrás dado cuenta que ella no contiene ni un solo anuncio comercial ella dependerá íntegramente de la venta y suscripciones porque hasta que pueda sostenerse sola es financiada por fondos privados no queremos comercializarla no pretendemos hacer negocios queremos alimentar tu espíritu instruirte para ayudarte a solucionar tus problemas quitar tus penas curar tus enfermedades y asegurar tu ingreso a la nueva era de oro de la tierra pues lo único que nos impulsa es el deseo ardiente de adelantar el mayor número posible de seres humanos para que la nueva era no los encuentre dormidos pues comprendiendo los sucesos que nos esperan no seremos afectados por ellos la segunda voz descontenta por la sencillez de nuestro lenguaje quiere que nuestro estilo se involucre con giros de retórica y que apliquemos en formas más literarias las formas del buen decir a este hermano le pedimos disculpas por no podernos dirigir exclusivamente a su propia necesidad de floritura intelectual pues el momento es álgido y el tiempo nos escasea para poder alcanzar y abarcar al mayor número posible de seres humanos de almas y mentes desde la edad de 10 años hasta los 50 menores de 10 años que puedan comprender la verdad metafísica son excepcionales y mayores de 50 que no tengan la región frontal en comienzo de acartonamiento también son excepcionales de manera que hay que hacer la instrucción sencilla amena interesante lúcida pero sólida para que impregnando irradie y quede así pues ayuda al prójimo haciéndonos saber si deseas o no continuar recibiendo la revista no te cuesta nada ni siquiera la estampilla si usas el cupón de la última página solo el esfuerzo natural del que acusa recibo de un regalo que ha recibido si no deseas continuar recibiéndola será lamentable que interrumpas el hilo de maravillosa sabiduría que se canaliza por esta vía pero eres libre te podemos llevar al agua pero no podemos obligarte a beber gracias con discípulo con iméndez chispitas el pasado tuyo no es lo que interesa sino lo que eres ahora o lo que decides ser la biblia dice hoy es el día de la salvación ahora es el momento aceptado estás saludable porque estás contento y no contento porque estás saludable un cuerpo manifiesta salud porque es el efecto de una mente feliz lo malo es que todo el mundo ha creído a pie juntillas aquel error de men sana incorpore sano cuando es al revés si no tienes tiempo para meditar y hacer tus afirmaciones tendrás mucho tiempo que dedicarle a las enfermedades y las calamidades el ser más tonto del mundo es aquel que no se preocupa por su desarrollo espiritual y toda su vida la dedica a los asuntos exteriores en realidad no existe ninguna mala situación ni los negocios y las cosas pueden marchar mal la depresión exterior está en el interior de las mentes y de allí se manifiestan en el ambiente y circunstancias la verdad es que tú no conoces a Juan tú sólo conoces la idea que tú te has formado respecto a Juan y esa idea seguramente la expresó alguien frente a ti y tú la aceptaste sin chistar ni comprobar el fracaso del apolo 13 explicación metafísica no vamos a entrar en detalles técnicos o mecánicos ya que nuestra misión es la de explicar el significado metafísico de los hechos los americanos siempre han visto al número 13 con tal desconfianza que llegan a eliminar de los edificios el piso número 13 y en los hoteles las habitaciones que llevan el mismo número sin embargo diríase que con el apolo 13 se hizo el esfuerzo de borrar la superstición los metafísicos lo polarizamos en el positivo para quitarle las vibraciones negativas que parte del mundo le ha formado y que flota en la efluvia y sumamos 1 y 3 igual a 4 que es el número de la estabilidad y la armonía perfecta a pesar de que nadie quería que el vuelo apolo 13 tuviera el menor inconveniente miles de miles de personas ignorantes de la ley de mentalismo asociaron el fracaso con el número fatídico añadiendo a esto el hecho de que en los días anteriores al vuelo circuló una película sobre una misión espacial que fracasó que la nave andaba descompuesta e impedida de regresar a la tierra y que ni una sola de las personas que vieron la película dejó de pensar asociar y decretar cuánta barbaridad se le antojó en conexión con el próximo vuelo espacial siendo la tónica general dígame si esto le sucede al apolo 13 lo cual es un reto como para provocar el terror y compartirlo el accidente cualquiera que este fuera no podía menos de ocurrir fue el cumplimiento de la ley de causa y efecto a pesar de que la mayoría alegue que fue un tornillo o un meteorito o una reacción química en el combustible todas estas razones no son sino el canal por donde se cumplió la ley cuando se regó la noticia todos los metafísicos nos pusimos a la obra de corregir y contrarrestar el error viendo la verdad y no nos sorprendió que los astronautas dominaran la amenazadora situación y llegaran sanos y salvos hasta las olas en el splashdown se desaparecieron y el mar se puso manso como una piscina la ayuda mental que les dimos fue la de recordar que todo absolutamente todo está compuesto de siete unidades cuatro positivas y tres negativas afirmando y acentuando esto se aceleran las vibraciones positivas y la situación se vuelve y presenta su cara bonita dejando de manifestar su parte negativa esta es la manera de ver la verdad que libera del peligro pequeño método para comprender la biblia génesis 2 a 3 adán y eva breve resumen de lo ya publicado la biblia no intenta hacer ni historia ni biografías ella es toda una gran clase de psicología y metafísica todos los relatos son ejemplos de estados mentales y de cómo ponerles remedio enseñan las leyes de la actividad mental cada personaje de la biblia representa un estado de conciencia que todos nosotros podemos experimentar y los sucesos que ocurren a los diferentes personajes ilustran las consecuencias que acarreamos cuando consentimos esos estados mentales sean buenos o malos aunque es verdad que algunos nombres como Moisés Eliseo Pablo de Tarso etc son históricos y aunque sus vidas fueron como las pinta la biblia son traídas a colación para pintar estados mentales de ellos y los resultados obtenidos otros como el hijo pródigo el buen samaritano la mujer de púrpura etc son ficticios jamás existieron ni son para ejemplificar esos estados mentales de una forma gráfica y sencilla la sección que antecede al relato de Adán y Eva en el paraíso génesis 1 expone el principio de mentalismo o sea la base de la demostración tú sabes muy bien que un estado de ánimo o mental no puede dibujarse como se dibuja un objeto material por ejemplo ¿cómo pintar el temor? pues por medio de una cara con expresión de terror lo mismo ocurre con la envidia el remordimiento la sensibilidad etc se pintan seres envueltos en llamaradas que indican los tormentos de los celos envidias deseos deseos insatisfechos lamentablemente muchas personas con poca imaginación no saben interpretar estos cuadros los toman al pie de la letra y al poco se dan cuenta de que aquello no tiene ni lógica ni sentido común ¿qué pasa? que rechazan la biblia entera y dicen que es una sarta de mentiras del cuadro de las llamaradas salió el mito del infierno los fanáticos religiosos son fanáticos porque por obediencia ciega defienden y aceptan la teoría la alegoría el cuadro ficticio simbólico como si fuera la auténtica verdad y se crean un conflicto en el subconsciente ya que el espíritu en ellos conoce la verdad no puede aceptar la falsedad y se lo advierte al consciente el infierno si existe pero no es un sitio o lugar de fuego existe donde quiera que haya humanos sufriendo torturas del alma o del pensamiento la persona que está sufriendo celos está en un infierno su imaginación le vive forjando imágenes falsas que lo tienen en un suplicio con respecto a la persona amada y por consiguiente sus sentimientos corren parejos con los cuadros de su pensamiento un ser en paz y perfecta armonía pues se pinta a una persona tocando un instrumento porque todo el que está ocupado haciendo o tocando música pone una expresión de deleite el instrumento popular en los tiempos en que se pintó el cuadro de la paz y la armonía era el arpa aún no existía el piano un instrumento musical de hecho es símbolo y exponente de armonía y para expresar que esa paz era celestial se pintó un ser con alas tocando esa arpa en el aire cielo y de allí surgió la idea graceja aunque poco graciosa de que en el cielo se pasa la eternidad sentado en una nube tocando arpa las cosas hay que meditarlas para desentrañarlas afortunadamente ya se conoce universalmente el símbolo de la justicia o sea la mujer vendada con una balanza en la mano la biblia usa las cosas concretas para expresar ideas abstractas felizmente pablo lo advierte estas cosas son alegorías dice pues bien en la biblia metafísicamente ni adán representa el sexo masculino ni eva representa el sexo femenino adán y eva son una misma persona un solo ser adán representa el cuerpo y eva el alma tú y yo o cualquier otra persona en el universo son cada una adán y eva en la biblia mujer es siempre el alma y adán es el cuerpo material los sentidos la mente los sentimientos están todos en el alma cuando el alma se va dejando el cuerpo en la tierra ella se lleva todo lo que animaba aquel cuerpo el intelecto está en el alma la vida está en todo cuando el alma se va queda el cuerpo inerte y se corrompe pronto la vida no se va está en todo se transforma o sea que se transmuta en otra forma con lo que tú conoces del principio de mentalismo sabes que la mente y el sentimiento son los creadores de todo lo que nos ocurre todo es creación de la mente en combinación con el corazón no es así todo ocurre primero en el pensamiento y en las convicciones el alma es pues causa luego estas creaciones se manifiestan en el cuerpo no es así el cuerpo es pues efecto el cuerpo no puede comunicarle nada al alma porque él es efecto y nunca el efecto es anterior a la causa todo le ocurre al cuerpo después que el alma lo ha concebido por esto es que dice el relato que Eva comió primero del fruto prohibido y luego tentó a Adán comer es simbólico de pensar comer pensar meditar digerir cuerpo incluye toda la manifestación exterior del individuo el verbo se hizo carne es la palabra se materializó la palabra es el paso que sigue al acto de pensar ya tú sabes que la gran ley de la naturaleza es que todo lo que nos rodea todo lo que nos ocurre son expresiones de nuestros estados de conciencia y de subconciencia del momento nunca puede el cuerpo dañar al alma siempre es Eva alma quien come primero del fruto es una forma simbólica de decir que el temor la gula la ira por ejemplo primero se piensan y se sienten con el alma con la mente con las convicciones con la imaginación o sea con el corazón y luego se manifiestan en el cuerpo en forma de úlceras barros cáncer tumores colitis infartos y toda condición y suceso en la vida exterior ahora qué clase de fruta fue la que comió Eva se llamó el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal ningún árbol de ese nombre crece en el planeta está clarísimo que es alegórico existe una creencia general de que fue una manzana aquí un paréntesis para un dato científico las siete capas atmosféricas que cubren nuestra tierra comienzan por la atmósfera ionosfera estratosfera etcétera y terminan por la llamada zona de Apleton no se sabe si alguien oyó campanas otra persona confundió la magnesia con la gimnasia lo cierto es que se formó tal lío con las siete capas atmosféricas y los siete días de la creación que llegó a traducirse el nombre de la zona última antesala del cielo literalmente Apleton ciudad de la manzana y aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo se forman los chismes o sea que una simple alegoría se convierte en causa de la caída del hombre por haberle aceptado una manzana a su mujer fruta de un árbol auténtico en un sitio geográfico genuino en una fecha exacta del pasado y todo es una fábula más fantástica que las de Sopo o La Fontaine las cuales por lo menos fueron inventadas para enseñar lecciones valiosas muy poca meditación hace falta para comprender que el crear una pareja adulta sin experiencia ni infancia ni adolescencia y castigarla por un pecado cuya naturaleza no eran capaces de comprender y luego castigar a su lejana posteridad por un incidente que tuvo lugar siglos antes y por el cual no eran en absoluto responsables es algo que no es ni justo ni siquiera inteligente y eso que el relato cuenta que lo que dijo Dios fue de todo árbol del jardín podéis comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que comierais seguramente morirás esto significa que si pensamos bien y mal al mismo tiempo sufriremos por ejemplo decimos que el chocolate es delicioso lo que implica que es muy bueno pero de seguida decimos a mí me hace mal allí está la mezcla hay gente que cree que detestar a los comunistas o a los derechistas es bueno ¿cómo va a ser bueno lo malo? esa es la mezcla en la alegoría el hombre fue creado primero porque en los humanos el ser está siempre consciente de su cuerpo antes de su alma como los niños la serpiente representa el yo inferior la mente carnal que es nuestra creencia en la separación de Dios somos uno con él la causa de todas nuestras dificultades está basada en la creencia de que la materia tiene poder que lo exterior puede gobernar por encima de lo interior y es una creencia sutil como una serpiente es la más primitiva de todas las creencias la más terrena y por eso la comparan con lo más primitivo que es una serpiente el gusano la culebra la anguila etcétera que se arrastra por la superficie de la tierra aceptamos ávidamente la enseñanza de la biblia de Jesús de metafísica prometiéndonos que no volveremos a creer en falsedades y nos proponemos no pronunciar una sola palabra negativa y al salir a la puerta de la calle vemos que están cayendo unos goterones hay exclamamos va a caer un diluvio y yo sin paraguas y no es nada sino que tengo principios de gripe esa es la serpiente sutil si deseas transformar tu mente lo primero que tenías que decir es yo no quiero que esta lluvia me perjudique y decreto que no me perjudica ni en mis planes ni en mi salud porque sencillamente no es armonioso y menos aún cuando estoy saliendo de una clase donde estoy aprendiendo a conocer y emplear la verdad recuerda que tú no tienes por qué someterte a las condiciones ellas tienen que someterse a ti porque la biblia dice Dios dijo en chit la tierra someted y dominad sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los ganados y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho los peces del mar simbolizan ideas terrenas las aves representan ideas espirituales y todo cuanto se mueve sobre la tierra inclusive todo tipo de vibración inclusive palabra y pensamiento si no he traído paraguas es que no lo necesito mi espíritu no puede tener gripe siendo esta una gran verdad metafísica libera a mi materia de esa condición bendigo el bien en toda esta situación y quiero verlo gracias padre ves como la serpiente te hizo olvidar todo te hizo recordar tres decretos negativos comiste de su fruto y te hizo sentir desnuda a la merced de los elementos sin protección y agarrándote de las cosas materiales como un paraguas porque la parábola dice que cuando Adán y Eva habían comido del fruto prohibido se sintieron desnudos cuando nunca antes lo habían notado en el frescor de la tarde dice la alegoría oyeron la voz de Dios preguntando en dónde se hallaban eso es que después que nos hemos olvidado de la verdad y ensuciado con negatividades nos acordamos de la ley y nos preguntamos si será demasiado tarde para remediar el daño no es verdad lo que dice la serpiente que el día que comas del fruto serás como los dioses que conocen el bien y el mal es lo contrario analizando el mal no se domina la única forma de dominarlo es no tocándolo mentalmente y si uno se da cuenta de que lo ha pensado hay que despensarlo volviéndolo deliberadamente positivo sustituyendo el pensamiento con la verdad del ser la verdad de Dios la verdad del Cristo en nosotros la verdad del plano espiritual y todo suavecito sin violencia porque en el espíritu de nada sirven los músculos y luego quedarse en paz repito nuestra convicción de que el mal y la limitación tienen poderes contra nosotros es la causa de todos nuestros problemas de las enfermedades de las guerras y los pleitos de la pobreza y la inarmonía cuando aprendas la verdad del ser la verdad de Dios y de nuestro Cristo interior y la aplicamos constantemente hasta que se haga automático ese pensamiento en nosotros no tenemos que luchar para ganar el sostento nuestro pensamiento que es creativo nos da todo lo que necesitemos mientras tanto Eva nuestra alma come del fruto prohibido piensa limitadamente y todo lo exterior va de acuerdo con ese pensamiento creemos que todo hay que lucharlo para poder vivir se cree que la tierra hay que elaborarla con sudor para que dé algo se cree en toda clase de pestes que hay que fulminar con insecticidas y mientras se crea eso siguen los insectos multiplicándose se cree que no quiere llover y mientras se decrete esto el agua no cae la India y China son países que ejemplifican este estado mental en ello se cree que no hay suficiente comida para la inmensa población y mientras más se piense y se decrete esa creación humana menos da la tierra menos llueve más aridez hay en el suelo y más hambre en las masas el ser desterrados del paraíso por un ángel con una espada de fuego significa que mientras mantengamos la creencia en la limitación nos está vedada la entrada a la paz y la felicidad la espada es la verdad el ángel es el estado de felicidad pura el edeno paraíso ya sabemos es el estado de conciencia o estado mental en que ya no tenemos que luchar porque todo nos viene por añadidura el apocalipsis dice a aquel que supere le daré de comer del árbol de la vida mientras se conserve una sola creencia de limitación se está cerrada la puerta del cielo no importa cuan bueno y santo sea el individuo a menudo vemos seres que nos hacen decir de ellos pero como es posible que a fulano le ocurra esto o aquello cuando es un santo generoso bondadoso no calumnia ni critica no tiene rencor es noble yo diría que es perfecto pero lo vemos con achaques y hasta con terribles enfermedades o en la más abyecta miseria o si son ricos y poderosos los vemos sucederles terribles calamidades en sus seres queridos todo eso es ocasionado por las falsas creencias que poseen es posible que crean en el sufrimiento como un deber y enviado por Dios esa cruz tan espantosa de la enseñanza pisiana quienes creen que él sígueme a mí de Jesús quiso decir que deberían sufrir con resignación que los clavaran abofetearan y vejaran sus enemigos si alguno te detesta su odio no puede afectarte en lo más mínimo siempre que ese odio esté en él y no en ti si tienes lo que llamamos una conciencia de prosperidad no puedes empobrecerte no importa lo que suceda en el mundo exterior es notorio que las personas que ganan grandes sumas de dinero en la lotería o en los caballos o en el juego pierden todo muy pronto ¿por qué? porque esa ganancia no es legítima no viene por su estado de conciencia próspero sino por un estado de conciencia de pobreza ya que si tuvieran conciencia de prosperidad no estarían buscando dinero por medio del azar estarían muy seguros de su propio valer siempre expresamos nuestra propia conciencia cuando se sabe con convicción que Dios es nuestra providencia y que sus canales son infinitos no importa lo que sucede en el exterior todo lo que necesitamos nos vendrá en alguna forma de alguna parte por añadidura en la Biblia los padres nuestros padres son nuestro pasado inmediato porque hay la creencia de que nuestras condiciones de hoy son los resultados de los actos de ayer nuestros actos del momento determinan lo que nos ocurre en el momento si no hacemos nada por cambiar las condiciones de ayer ellas continúan igual o se encadenan pero si decidimos que no vamos a continuar en las condiciones de ayer estas cambian al instante las experiencias de hoy son causadas por los pensamientos de hoy renueva los pensamientos de hoy y verás transformadas las condiciones de hoy dice la Biblia que Adán cayó en un profundo sueño pero no menciona que jamás haya despertado eso es así no ha despertado aún o mejor dicho va a comenzar a despertar ahora en Efesios 5 a 14 se dice despierta tú que duermes resucita de entre los muertos y Cristo te dará luz el pensar en el yo superior comienza a manifestarse en el cuerpo el cuerpo es un fiel retrato de las condiciones mentales y cuando sufrimos por una falsa creencia es el reconocimiento de la verdad lo que nos libera cuando te crees padeciendo cierta enfermedad sufres todos los síntomas cuando el médico te dice que no tienes esa enfermedad te curas como por milagro la verdad te libera pero ya Cristo ha resucitado de entre los muertos y se ha convertido en el fruto de aquellos que dormían Corintios 15 Adán y Eva se desterraron del paraíso por haber aceptado la duda y el temor pero Cristo reabre la puerta del este y los admite el este siempre simboliza el espíritu el lado izquierdo del cuerpo simboliza el este el lado espiritual el derecho es el lado material ahora uno de los puntos que más daño hacen es aquel del pecado original ¿qué cosa es el pecado original? ¿por qué supone la iglesia que venimos todos con el estigma del pecado original? precisamente el pecado original es la duda y el temor no es nada sexual es puramente mental medita bien esto pide luz y verás muy claro ¿por qué esa obsesión sexual que todo lo interpreta en términos de prohibición o libertinaje? relee el último capítulo del librito Metafísica al alcance de todos no hay para qué volver a explicar este punto es psicológico y no metafísico el pecado original viene en todo el que nace en el planeta porque nacemos de padres que tienen conciencia de temor y de ignorancia pero no quiere decir que se esté condenado por siempre a ese estado de cosas nada de eso en cuanto el individuo aprende que no hay nada que temer sino al temor al aprender la verdad del ser se transforma la situación porque se ilumina el alma se curó la duda comienza a mejorar todo lo exterior que hasta entonces ha estado manifestando limitación y la biblia dice que el cielo se puede alcanzar a la fuerza es cuestión de decisión y de proponerse a no permitirnos ni consentir más en estados mentales negativos en cuanto a la última parte del capítulo de Adán y Eva donde Dios o Yahvé parece que maldijera no es sino la forma dramática empleada en toda la biblia por los maestros en la época de Moisés para alertar y enumerar los efectos que acarrea la ley de mentalismo mal empleada esto fue escrito basado en los sucesos ocurridos en la mal llamada caída del hombre antes de la evolución adámica en la cual estamos Diccionario metafísico de la biblia Adán del hebreo significa rojo sólido por cierto que Adama significa tierra roja era una ciudad fortificada de Neftalí en tiempos de Josué Adán es el hombre genérico representa a toda la raza humana en un más alto nivel de interpretación Adán representa la inteligencia Eva Eva